no siempre nos encuentran tantas cosas, ya estamos muy ocupados. Cuando Chinán le entregó la decisión recién tomada a Hermilla, Hermilla le gritó a Chinán con una mirada molesta. Chinán se tocó la nariz con impotencia, como si estuviera haciendo lo que quisiera. Después de desarrollar este tipo de política, sin duda ha sido un gran beneficio para su propio territorio, pero Chinán olvida que si toma demasiadas medidas, se verá involucrado. Los funcionarios territoriales actuales están trabajando duro. Pero aún así les impongo una carga que hace que todos se sientan muy incómodos. No es que sea perezoso, pero hay demasiado trabajo y sus habilidades simplemente no se pueden aprovechar. En ese momento, Wei Weisi también habló, para comerciar con el sagrado imperio del dragón del lado del reino de Maro, primero debes comunicarte con el reino de Maro. Si me crees, déjamelo a mí. Como líder diplomática, Wei Weisi fue originalmente responsable de gestionar estas cosas. Pero después de todo, el lugar de la transacción es el reino de Maro, lo que requiere un tabú. Wei Weisi nació en el reino de Maro, por lo que muchas personas tendrán algunos pensamientos en sus corazones para dejarla hablar de este tipo de cosas. Y Wei Weisi tomó la iniciativa de proponer, esto es darse una oportunidad de actuar. A través de este tipo de cosas, Wei Weisi pudo cortar por completo la mayor parte de la relación con el reino Maro, y desde entonces se dedicó a contribuir con el líder del árbol sagrado. Convirtiéndose en una verdadera esposa del señor del árbol sagrado. Esta vez, fue una prueba para Wei Weisi, y también fue Wei Weisi quien expresó su determinación. Chinán pensó por un momento y finalmente asintió y dijo, si ese es el caso, entonces este asunto queda en sus manos. No necesita ser demasiado severo. Nuestra política es diferente a la de otras fuerzas y la cooperación debe ser una situación en la que todos ganen. No importa lo que sea bueno, no importa lo que sea, habrá quejas. No importa si proteges el reino de Maro y les das algunos beneficios. Mientras tengas más beneficios, no te afectarán. Lo sé, puedes estar tranquilo. Wei Weisi ya conoce bien el carácter de Chinán. Hay que decir que estas personas que han recibido una educación de élite desde la infancia son mucho mejores que Chinán en términos de relaciones humanas y sofisticación. Al menos hasta ahora, la comprensión de Chinán sobre el carácter de Wei Weisi no ha sido completa. Hermira y Sofía han confiado plenamente en Wei Wei durante mucho tiempo. Solo Chinán siempre ha tenido un nudo en el corazón. De hecho, si no fuera así, Wei Weisi no podría saltar esta vez, todo por la tranquilidad de Chinán. En ese momento, Orna dijo de repente, Chinán, si queremos comunicarnos con el sagrado imperio del dragón ahora, estaremos bajo una gran presión. Es inevitable expandir el tamaño y el número de la legión aérea. Chinán se quedó atónito y se dio unas palmaditas en la cabeza. Realmente lo había olvidado. Durante mucho tiempo, el transporte de mercancías lo hacían personas del cuerpo aéreo. El número de cuerpos aéreos es correcto y la sustitución de nuevas aeronaves puede salvar a más personas. Pero con cada vez más intercambios comerciales, se necesitarán cada vez más naves de transporte. Por eso, el número de personas en el cuerpo aéreo comenzó a parecer insuficiente. Pero no tiene mucho sentido ampliar el número de personas. ¿Podría ser que tenga que dividir un departamento separado del cuerpo aéreo? Parece innecesario. Por cierto, ya que es un asunto puramente comercial, dejemos que lo hagan los comerciantes. Chinán se sintió un poco apenado por ello, porque esto podría aumentar nuevamente el trabajo de Hermilla. En la actualidad, tanto la política territorial como los aspectos comerciales están gestionados por Emila. Aunque el poder está en sus manos, hay demasiado trabajo. Con el temperamento de Hermilla, es imposible dejar todo el trabajo a la gente de abajo. Bueno, esto puede tener algo que ver con los hábitos de la familia de comerciantes en Mila. Chinán se tocó la nariz avergonzado y luego dijo en Internet, tengo una nueva idea. Planeo deshacerme de las aeronaves civiles y vender estas aeronaves. ¿Vender aeronaves? Pero si las armas de las aeronaves se venden al mundo exterior, ¿le afectará demasiado? Todos dejaron de lado las cosas que tenían en las manos con cierta preocupación. Chinán hizo un gesto con la mano, no importa, siempre y cuando el arma esté bien controlada. Este asunto quedará en mis manos, pero el asunto de la propaganda quedará en manos de Emila. De repente, Sofía dijo, déjame la propaganda a mí. Esta es mi gestión. Además, si dejas todo en manos de la hermana Emila, no tendrás miedo de que la hermana Emila se agote. La queja de Sofía hizo que Chinán se deprimiera aún más. Incluso su esposa sabía que él recién se había dado cuenta. En verdad, mi esposo parece un poco incompetente. Está bien, déjalo en tus manos. En cuanto a la aeronave, lo consideraré. Además, la notificación continuará ampliando el rango de plantación del árbol madre en el hogar. Aquellos que no se han utilizado antes también pueden usarse. La escala de venta de aeronaves definitivamente no será demasiado pequeña, y la producción de aeronaves requerida también aumentará. La aeronave definitivamente es una clase de automóvil famosa. El tráfico aéreo sobre la ciudad de Onsa es un poco caótico. Recientemente, necesito diseñar un conjunto de reglas de tráfico aéreo. Tienes alguna buena sugerencia, le dijo Hermilla a Chinán de repente. Chinán frunció el ceño, como si hubiera olvidado el aire. O simplemente habla con algunas rutas virtuales en el aire y deja que el cerebro de la planta y la estación de señales controlen la planificación en ese momento, primero como en tierra, y luego se ajusten lentamente. Después de pensarlo, Chinán agregó, la nueva aeronave está equipada con losas de cerebro vegetal, y la ruta virtual en el aire está expuesta en las losas de cristal, por lo que no es ilusoria. Al menos pueden verla ellos mismos. Hermilla sintió, esto sólo se puede hacer primero. La velocidad de desarrollo del territorio es realmente demasiado rápida, hay demasiadas cosas nuevas y el resultado es que sólo pueden adaptarse y formular reglas constantemente en función de estas novedades. En los últimos tiempos, muchas cosas han ocurrido en el territorio debido a un desarrollo demasiado rápido. Afortunadamente, el territorio es ahora grande y está escasamente poblado, con una población pequeña. Si la población es grande, puede resultar más difícil lidiar con estas cosas. Olvídelo, arreglémoslo por el momento. Más adelante, cuando la población crezca, naturalmente podrá relajarse. Tarde o temprano se hará. Entonces deberías estar ocupado, nosotros también tenemos que hacer nuestras cosas. Hermilla cortó el enlace después de terminar de hablar. Chinán se tocó la nariz, sintiéndose muy avergonzado. La voz de Hermilla ha revelado agotamiento estos días. Olvídalo, cuando Emila regrese, págale con tu propio cuerpo, pensó Chinán sin vergüenza. Ese día, a primera hora de la mañana, innumerables personas hicieron cola en el aeropuerto. La caravana de semielfos que acababa de llegar vio su comportamiento muy extraño y un semielfo se acercó corriendo con curiosidad. Todos en el Sacred Tree Leader saben que aquí no hay discriminación racial, especialmente entre los semielfos. No sólo no se les hará daño aquí, sino que serán muy envidiables. Lo principal es admirar la afinidad de los semielfos por la naturaleza y las plantas. Disculpe, ¿qué está haciendo? ¿Hay algún producto nuevo? Como semielfo, Rainer también tiene un carácter humano. Durante este periodo de tiempo, fui al líder del árbol sagrado para hacer negocios, lo que permitió que Rainer y el grupo étnico detrás de ellos ganaran mucho dinero y recursos. Y todo el grupo étnico se desarrolló rápidamente. Hoy en día, siempre que aparezca algo nuevo en el líder del árbol sagrado, Rainer vendrá de inmediato. En ese momento, había una cosa verdosa en el brazo de Lena, que era el neurocerebro. El collar del árbol sagrado promueve el neurocerebro internamente, pero pocos extraños eligen implantarlo. Después de todo, muchas personas no confían tanto en esta cosa. Los que están en el poder no quieren que este tipo de cosas que escapan a su control aparezcan en sus propios territorios. Si no le gustara mucho, Rainer no optaría por implantarse una neurona. Pero con el cerebro neurológico, será muy conveniente hacer cualquier cosa en el líder del árbol sagrado. Muchos suministros son inútiles si no son neurológicos. Se puede decir que los beneficios superan a las desventajas. Como mucho, cuando regreses, podrás cubrirlo con algo tú mismo. Ni siquiera lo sabes. Se ha hecho público durante dos días. No es esto una merced del Señor. ¿Se ha concedido el permiso para la compra de aeronaves? En el futuro podremos tener nuestra propia aeronave. Sepa que la aeronave puede luchar contra la aeronave. Conozca el poder y la conveniencia de la aeronave. Lo más importante es que las aeronaves que se han visto volar en el cielo pero que no se han podido obtener ahora finalmente están disponibles. ¿Cómo no podrían estar emocionados? ¿Qué? Todavía hay dirigibles a la venta, lo cual es genial. Los ojos de Rainer brillaron intensamente. Todo esto es la bondad del Señor, Señor. Pero como el número de aeronaves es limitado, ahora solo se venden a nosotros, los residentes locales, y los demás no pueden evitarlo. El hombre de mediana edad suspiró. ¿Qué? Solo se vende a la gente local. Si nosotros también lo necesitamos. ¿No eres de nuestro territorio? Lo siento, veo que tienes un cerebro nervioso y crees que eres local. Rainer parecía sorprendido. Tío, ¿puedes comprarlo si tienes cerebro? El tío de mediana edad sacudió la cabeza y dijo, por supuesto que no. Cada neurona tiene información personal. Si no eres residente del árbol sagrado, no tienes la calificación. Pero no te preocupes, definitivamente lo dejarás pasar después de un tiempo. El número es demasiado pequeño y no tenemos suficiente gente local. ¿Cómo puede haber tantos para dárselos a otras personas? Rainer aún no estaba convencido. Tío, ¿podrías comprarme uno? ¿Qué te parece si te doy un 30% más de precio? Los ojos del tío parpadearon, pero al final negó con la cabeza y dijo, aunque lo quiero demasiado, no sirve. Aquí vendemos en cantidades limitadas. Incluso los lugareños solo pueden comprar uno, no más. Después de una pausa, el tío continuó. Además, incluso si quisiera dártelo, no hay manera. Una vez que se compran estas aeronaves, reconocen al propietario en el acto. Una vez que se reconoce al propietario, solo mi cerebro nervioso puede controlarlo, y nadie más puede hacerlo. Todos esos cerebros vegetales aceptan la muerte, a menos que Chinan se lo ordene, de lo contrario nadie puede cambiar las reglas. Aquellos que tienen la autoridad del fondo de energía no tienen forma de usar su autoridad para modificar esta voluntad. Rainer estaba completamente decepcionado, ¿de verdad no hay manera? No, voy a comprobarlo aquí, tal vez tenga una oportunidad. Pensando que los dirigibles han estado ayudando a transportar mercancías, es muy conveniente. Si hay alguno, un dirigible propio estaría bien. Después de todo, usar dirigibles para transportar mercancías, el alquiler es demasiado alto. A menos que el árbol sagrado guíe al resto de las mercancías transportadas por el mismo, todos los demás tienen que pagar la alta renta de Chinan. Linus ya no hizo fila y corrió hacia el frente para echar un vistazo. Después de correr hacia el frente, Rainer descubrió que todavía había muchas personas en el frente que tenían las mismas ideas que él. Como no pueden comprarlos, conozcamos primero a las personas que los compraron. Con el personaje de Chinan, el señor, desde que se lanzó esta cosa, definitivamente estará disponible para personas como ellos en el futuro. Sin embargo, solo hay unas pocas personas que usan neurocerebro. Oye, para poder comprar aeronaves en el futuro, parece que tengo que conseguir un cerebro nervioso, dijo un hombre de negocios a su lado, este no es un semielfo, sino un hombre de negocios de otro reino. Sí, si detienes al mago de la naturaleza, puedes comunicarte y controlar esas aeronaves, pero la aeronave no será obediente y solo actuará de acuerdo con las órdenes del maestro. La aeronave que puede reconocer al maestro es comparable a esos monstruos voladores desobedientes y cualquiera puede alejarlos. Feizou es mucho más fuerte. Tonterías, cualquiera que te diga que Feizou puede irse. Feizou tiene una llave. Sin ella, es imposible empezar. Pero hablando de la llave de Feizou también se puede falsificar. Las personas que parecen inusuales también vienen a unirse a la diversión. De todos modos, el cerebro nervioso es muy útil. Es una lástima que nuestro reino nos deje implantarlo, de lo contrario sería un crimen capital. Oye, realmente no sé cuándo nuestro reino podrá eliminar este decreto. Mucha gente de los alrededores lo siguió. Suspiro, porque son iguales. Para evitar la invasión del cuello del árbol sagrado, los reinos y territorios vecinos tomaron tal decisión por unanimidad. Todos estaban discutiendo y el tiempo se fue acercando lentamente. En ese momento, algunas aeronaves volaron lentamente por el cielo. A diferencia de las aeronaves utilizadas para el combate, estas aeronaves están todas pintadas con números y el personal de abajo también la siguió. También se ha abierto un gran almacén junto a él, y en su interior se puede ver una gran cantidad de luchadores de colibríes. Mucha gente todavía no sabe qué son, pero a algunas personas se les encogen ligeramente las pupilas. No son sólo personas comunes y hombres de negocios los que se han involucrado en el collar del árbol sagrado. De hecho, los militares de varios países han enviado espías. Todas estas personas conocen el Kazaunmingbird, esta aterradora arma es simplemente el némesis de las fuerzas terrestres. No, incluso si la legión grifo se encuentra con una gran cantidad de luchadores colibrí, es difícil escapar del cerco y la supresión de estas cosas. Con tantos luchadores de colibríes, si se vuelven locos, ninguno de ellos querrá irse. La mayoría de la gente aún no lo sabe, pero señalan cosas aquí, no saben qué va a hacer el territorio. Son casi las nueve y está a punto de empezar a vender. Todos miraron con entusiasmo el cerebro nervioso que llevaba en la muñeca. El cerebro nervioso se puede utilizar como reloj y utilizar de nuevo la hora marcada por Chinán. Este tiempo, que se basa en el horario diario de la Tierra, es ligeramente diferente del concepto original del tiempo en este mundo, pero no hay mucha diferencia y todos lo aceptaron rápidamente. De ninguna manera, de ninguna manera si no lo aceptas, porque esta es la hora que se muestra en el cerebro neuronal. Si quieres usar la hora original, tienes que volver a calcularla. ¿Quién puede calcular esto todo el día? Esta es también la regla estricta de Chinán. Nadie puede cambiarla. Hace tiempo que está cansado de calcular la hora en este mundo. Chinán está usando sus propios medios para cambiar el mundo, mientras él esté cómodo, a quien le importan los demás. De repente, un oficial que iba adelante se acercó con un gran cuerno en la mano y dijo, todos en silencio. A continuación, les explicaré algunas precauciones que deben tomar los dirigibles civiles. El altavoz que estaba a su lado sonó al mismo tiempo, de hecho, no hay necesidad de un altavoz. Es solo que Chinán ya había usado altavoces antes, por lo que ahora mucha gente sigue su ejemplo al hablar, sosteniendo un altavoz grande para hablar. Disculpe, ¿cuál es el precio de esta aeronave? Mucha gente todavía no lo entiende. El precio de una aeronave son 100 dragones dorados. ¿Qué? ¿100 dragones dorados? ¿Por qué es tan caro? ¿Puede ser más barato? Un hombre de negocios parecía angustiado. Pero no todos se sienten angustiados, ¿caro? Esto es muy barato, vale, nuestros nobles tienen más de 10 dragones dorados para un carruaje ordinario, y una aeronave tan grande solo tiene 100 dragones dorados, lo cual no es nada. Esos hidroaviones, incluso el más barato, cuestan entre 2 y 3 mil dragones dorados. Esto no cuenta como consumo de energía y costos de mantenimiento. Como noble, por supuesto que ese más que la gente corriente. Esta aeronave tiene una relación calidad-precio realmente buena. Sin embargo, el precio de 100 dragones dorados no es barato. Incluso después de vivir bien ahora, es difícil para la mayoría de las personas en el árbol sagrado reunir tanto dinero. Esos hombres de negocios son un poco mejores, pero también se sienten muy angustiados cuando los eliminan. Un hombre gordo calculó rápidamente, en el pasado, había que sumar los gastos de envío a la compra de las cosas. Si transportas las cosas tú mismo, este gasto de envío, bueno, no parece ser muy caro. Incluso si envías algo barato por 10 veces su precio, sin duda recuperarás el dinero de la aeronave. Vamos. Si algo es de mayor valor, puedes recuperarlo incluso si haces un viaje, o incluso más, es un buen negocio. Un dirigible es diferente a un camión en tierra. El dirigible es muy rápido para un solo viaje, pero de todos modos vuela por el cielo. Los oficiales ignoraron sus pensamientos, pero continuaron presentándolos. Nuestras aeronaves civiles tienen armas, pero no son comparables con las militares. Si quieren luchar con aeronaves, no piensen en eso. La aeronave civil tiene 50 metros de largo y 20 metros de alto. El interior está dividido en muchos almacenes. La carcasa exterior está hecha de madera de diamante, que es una madera de grado bronce con alta dureza y un espesor de 2 metros. No se requiere mantenimiento. Mientras no provoques demasiados monstruos, básicamente no tienes que preocuparte por los peligros que encontrarás en el camino. La altitud máxima de vuelo de un dirigible civil es de 5 kilómetros, pero es mejor no superar los 2 kilómetros, de lo contrario la gente no podrá soportarlo. A una altura de 2 kilómetros, básicamente no te encontrarás con ninguna bestia, no te preocupes. Armas, en un lugar tan alto, si te encuentras con algún peligro, no puedes tener armas. El general miró a su alrededor y luego continuó, en términos de armas, la aeronave está equipada con 3 cañones de viento. El poder de los cañones de viento ha alcanzado el nivel de la magia de nivel plata, pero se necesitan 2 minutos para almacenar energía. Esta configuración es la configuración de los dirigibles de segunda y primera generación anteriores, pero el número no es grande, lo que también es una limitación. Los dos cañones están en la parte delantera y el otro en la parte superior. El cañón de viento de arriba puede ajustar libremente el ángulo y atacar en todas las direcciones. Este tipo de diseño de cañón de viento es suficiente para bloquear los ataques de monstruos de nivel plata. Es muy poderoso, pero la velocidad de lanzamiento es demasiado lenta, ¿qué debo hacer si no puedo alcanzarlo? Mucha gente expresó su preocupación, sí, la velocidad de lanzamiento es demasiado lenta. Te detectarán y te evitarán antes del lanzamiento. No será posible que no haya otras armas que puedan ayudar. Está todo tranquilo, déjame decirte, ¿has visto los cazas colibrí de allí? Cada caza colibrí tiene un dragón dorado, y cada aeronave civil solo puede estar equipada con 20 cazas colibrí, no más. Necesitamos verificar la compra de nuevos. De acuerdo. Los cazas colibrí son muy flexibles, déjame ver. Un caza colibrí voló y se precipitó hacia el objetivo. A lo lejos, un cañón de viento disparó para alcanzar el nivel de magia de bronce, destrozando al objetivo en pedazos. El cañón de viento no necesita ningún complemento. Mientras no se rompa, siempre puedes usarlo. Si quieres repararlo, el precio está ahí. Cuando todos vieron el precio de la reparación, se callaron, porque el precio de la reparación era demasiado alto. El precio de la reparación de un cañón de viento grande en realidad es tan alto como 10 dragones dorados. Si los tres estuvieran rotos, ¿no sería necesario tener 30? Resulta que solo la pistola de viento en sí, que ocupa tanto precio, es realmente lo que pagas. Pero la magia de nivel plata la mayoría de las personas no tienen la posibilidad de contactar en esta vida, y ahora solo necesitan gastar dinero. Las aeronaves civiles están equipadas con hélices de nivel bronce, que son más rápidas que las de los monstruos voladores de bronce ordinarios y no son tan buenas como las aeronaves militares. Si te encuentras con una intercepción de aeronave en el aire, no necesitas correr, básicamente no puedes correr. Todos se rieron, ¿cómo se atreven estas aeronaves civiles a poner en problemas al hidroavión? Por último, si aún te sientes inquieto, puedes contratar a nuestros mercenarios. Los mercenarios de nuestro líder del árbol sagrado son todos buenos, y todos son jinetes de grifo. El oficial señaló en otra dirección. De ninguna manera. Recientemente, el sitio se ha vuelto más grande y Chinán ha controlado cada vez más grifos. Sin embargo, con el desarrollo de las aeronaves, muchos grifos son inutilizables y están básicamente en un estado inactivo. Al final, Chinán entregó estos grifos a la milicia para que los entrenaran y los utilizaran. Sin embargo, hay demasiados milicianos como para que se los use o se los desperdicie. Ahora, simplemente se los utiliza como mercenarios territoriales, para que los dueños de esas aeronaves puedan contratarlos. También puede generar un costo adicional y también puede desempeñar un papel en el entrenamiento de soldados. Tal vez un día, cuando se vuelvan más fuertes, puedan deshacerse del estatus de milicia y convertirse en un verdadero líder del árbol sagrado. Esta es la garantía que les dio Chinán. Mucha gente se quedó mirando con los ojos muy abiertos, pero ese era el jinete de grifo, que era una carta de triunfo entre los principales reinos. Incluso si la calidad de estos jinetes de grifo es peor, el jinete de grifo es el jinete de grifo y el collar del árbol sagrado es demasiado extravagante. Se acabó el tiempo. Quien quiera comprar un dirigible puede inscribirse ahora. Además, me gustaría recordarles que la vida útil máxima del caza unmingbird es de solo cinco años. No piensen que puede usarse para siempre. Algunas personas que originalmente querían comprar un unmingbird fighter comenzaron a dudar. De hecho, este unmingbird fighter ha sido ajustado por Chinán. El unmingbird fighter al principio ni siquiera tenía una vida útil de un año. De hecho, han pasado cinco años. Si no hay batalla en cinco años, este caza colibrí puede ser reemplazado. Si hay una batalla, y mucho menos cinco años, un grupo de ellos será eliminado pronto. Estas versiones civiles de los colibríes no son versiones militares. No tienen hélices y no pueden acelerar instantáneamente. Solo pueden volar en el aire por sí solos. La capacidad de continuar luchando es de solo media hora y, como no hay ayuda del árbol de origen, el tiempo de recuperación es de hasta dos horas. Estas cosas se les dirán cuando compren. Además, después de comprar el dirigible, hay que ir allí para entrenarse. El tiempo de entrenamiento de tres días no está permitido para hacer la postura del dirigible. ¿Por qué? Obviamente lo compramos nosotros mismos. ¿Por qué no dejar que se use? El oficial dijo con desdén, si se le permite volar sin discriminación, tantas aeronaves chocan con alguien, ¿cómo compensarlo? Y usted voló a algunos lugares importantes para ser golpeado, y no entiende en absoluto las reglas de tráfico. Bueno, las normas de tránsito son originalmente exclusivas del territorio chino. Después del desarrollo de Internet, se agregaron semáforos y pasos de cebra a cada sección de la carretera, y las normas de tránsito se volvieron más perfectas. Y los residentes del territorio entenderían aún más el significado de las reglas después de probar la dulzura. Piensa en el caos en el aire, piensa en la escena donde te derribaron casualmente y todos se callaron. En ese momento, estaban juntas varias personas, encabezadas por un anciano meticulosamente vestido y con barba amarilla. Anciano, ¿qué nos dices para que vengamos aquí? Todavía tenemos prisa por comprar una aeronave. El anciano hizo un gesto con la mano, no os preocupéis, hay tantas aeronaves, seguro que nos tocará a nosotros. Os he pedido a todos que vinierais aquí para hablar de una cosa. Todos tenéis vuestra propia tienda, ¿no? Todos asintieron y el anciano se tocó la barba con satisfacción, normalmente nuestras cosas se venden localmente porque hay poca gente que las demande, así que no podemos vender mucho. Todos asintieron aún más al escuchar esto. ¿Tienes alguna manera? No tenemos nada que ver con nosotros mismos. Este es un problema que lleva mucho tiempo en marcha, ¿quién puede resolverlo? El anciano sonrió, por supuesto que hay una manera. ¿Lo has olvidado? El anciano señaló la neurona en su muñeca. ¿No hay mucha gente pidiendo algo en la red de la planta? De hecho, nuestras necesidades diarias habituales también están disponibles. Viejo, ¿qué quieres decir? Algunas personas inteligentes ya han pensado en algo. El anciano dijo con indiferencia, aunque esta aeronave es buena, no es un producto militar después de todo. Nuestro territorio es muy seguro, pero no necesariamente fuera de él. Pero hay demasiados competidores para vender productos en el territorio y no podemos conseguirlo. ¿Cuánto? Por lo tanto, creo que el papel más importante de esta aeronave no es vender directamente, sino ayudar a nuestra tienda a vender más. Viejo, dices, vamos a escuchar. Mucha gente escuchó un pequeño sabor. Eso es lo que pienso. ¿No es cierto que alguien está pidiendo algo en la red de la planta? Lo mejor es que nos unamos, hagamos publicidad en la red y mostremos nuestra tienda y nuestra marca para que la vea mucha gente. Cuando eso ocurra, solo tenemos que decirles que podemos enviar todo lo que compremos online gratis. ¿Envió gratuito? Pero no sufrimos demasiado con esto. El anciano sacudió la cabeza y sonrió, no, nuestro gasto es solo el dinero para comprar la aeronave, pero podemos enviarla varias veces y decenas de veces. ¿No cuenta todo el mundo este precio? Ahora los jóvenes se están volviendo cada vez más vagos. Si pueden recibir las mercancías en casa, ¿cómo pueden salir corriendo? Sin mencionar que muchas cosas no se encuentran en la puerta. En ese momento, alguien finalmente se dio cuenta del sabor. Alto, es realmente alto. Pero en este caso, puede que tengamos menos gente y tengamos que dejar que se una más gente. No tenemos suficientes tiendas y ni siquiera tenemos suficientes dirigibles. El anciano asintió y dijo, quiero que haya más gente y también pienso dejar que otras tiendas de los alrededores se unan a nosotros para ofrecer algunas cosas que no tenemos. También podemos cobrar una tarifa de envío en ese momento. Hay muchas tarifas de envío diferentes, siempre y cuando haya más clientes. Eso es todo. No es fácil ganar dinero cuando todo el mundo nos reconoce. No solo para ganar dinero, en ese momento nuestra influencia también será muy grande. Pero por este tipo de cosas, todavía tenemos que rendirle cuentas al Señor, de lo contrario no sería bueno para el Señor pensar que tenemos intenciones diferentes. Seguramente esto será denunciado, de lo contrario, ¿qué pasa si otras personas ven nuestras acciones y las imitan con celos? El anciano dijo muy contento, no tienes por qué preocuparte. De hecho, lo denuncié ayer y solicité los derechos de propiedad intelectual. Este método, otras personas deben utilizar el consentimiento del anciano y también pagarme la tarifa de autorización. Está bien. Este anciano realmente lo hizo tan rápido que todos quedaron completamente convencidos en ese momento. Chinan también vio el informe y no pudo evitar sentirse un poco sorprendida. Hay tanta gente inteligente en este mundo. Ha pasado mucho tiempo desde que se lanzó mi red y han jugado tan bien. Si esto se expande, no sería Taobao. No mencionemos lo sorprendida que está Chinan. Puede que no parezca tan poderoso ahora, pero a medida que más y más personas utilicen la red del cerebro vegetal y el territorio se vuelva más y más próspero, este modelo definitivamente se volverá cada vez más exagerado. No sé hasta dónde puede llegar esto. Olvídenlo, déjenlos que sigan jugando bien, de todos modos tienen que pagar impuestos. Internet está completamente bajo su control. Si realmente tienen malas intenciones y ambiciones, pueden paralizar por completo toda su organización en un instante. Esta es su mayor fuente de confianza. Las ventas en los principales aeropuertos siguen en marcha. Con la sugerencia del anciano, la gente de estas tiendas se vuelve aún más loca. El dirigible comprado ya no es el original, sino tantos como sea posible, incluso pidiendo dinero prestado para comprarlo. Debido a que la red de compras y envíos está completa, a excepción del anciano que posee el 50% de las acciones. Todo lo demás se calcula en función de las aeronaves invertidas y se contabilizará el monto invertido. Incluso ha aparecido el sistema de participación accionaria y realmente tengo que suspirar. Una economía de mercado, si se deja que se desarrolle por sí sola, es casi como un monstruo. Parece que tengo que intervenir para controlarla y el macrocontrol no se puede relajar. La alianza de cámaras comerciales propuesta por el anciano tuvo éxito rápidamente y comenzó a expandirse rápidamente en poco tiempo. Innumerables tiendas se unieron después de haber probado los beneficios, lo que hizo que este monstruo creciera bastante rápido. Chinán también lo ignoró, siempre y cuando no pasara nada. El anciano que hizo la propuesta está acumulando rápidamente una riqueza aterradora con este método. A esta velocidad, pronto podría convertirse en el hombre más rico del señor. Como estas aeronaves solo vuelan donde hay una red, no hay necesidad de contratar mercenarios o comprar casas colibríes, siempre que haya aeronaves. Además, debido a su conveniente red de transporte, el transporte de carga no es alto. Como resultado, el espacio dentro de todo el territorio estaba básicamente abarrotado de personas como ellos. Otros que no se han unido no tienen forma de entrar a hacer negocios dentro del territorio y solo pueden realizar actividades comerciales más peligrosas fuera del territorio. Con la venta de una gran cantidad de dirigibles, el flujo de dirigibles en vuelo ahora se puede ver por todas partes sobre el territorio. Las carreteras vacías en el aire parecen más transitadas que las carreteras en tierra. Esta alianza de cámaras de comercio, que combina las funciones de compra en línea y entrega express, se extendió rápidamente a todos los ámbitos de la vida en todo el territorio bajo la complicidad de Chinán. Últimamente, Hermilla parece estar pensando en permitir que este anciano se incorpore a la gestión del territorio y se convierta en uno de los concejales. Al menos en lo que se refiere a los negocios, el sentido del olfato del anciano es muy sensible. Creo que con la incorporación de este anciano, mi trabajo será mucho más fácil. Es solo que Hermilla no se ha decidido. Con el rápido desarrollo del territorio, Wei-Weisi también trajo gente al reino de Maruo. Wei-Weisi necesita negociar con los representantes del reino de Maruo y el próximo imperio del dragón sagrado para discutir varios asuntos de transacciones cooperativas. Las mercancías transportadas desde el imperio de los semielfos llegaron al territorio y luego tuvieron que hacer un círculo para llegar al reino de Maruo y al reino del dragón sagrado para comerciar. Lo que ya era muy problemático. Pero no hay manera, es imposible ingresar directamente al sagrado imperio del dragón para comerciar. El poder del otro lado del territorio no es lo suficientemente fuerte y es imposible desarrollar un poder demasiado fuerte en el imperio de los semielfos. No hay seguro en ese lado. Últimamente, incluso Slinka ha estado ocupado por la noche. Chinán le encargó directamente a Silinka Ye que le permitiera presentar una gran cantidad de magos de la naturaleza del imperio de los semielfos. Este tipo de cosas son más convincentes para que Silinka Ye se presente que si lo hiciera sola. Sin la insistencia de Slinka Ye, Chinán finalmente pudo hacer sus cosas sin prisas. En el palacio Maro, una pequeña cinta caminó lentamente hacia él y se inclinó ligeramente ante el rey que estaba sentado en primer lugar. Los rostros de todos son muy extraños y las expresiones en sus ojos también son muy complicadas. Beyweisi es la pequeña princesa del reino de Maro, la joya en la palma de la mano del rey. Las vicisitudes de la vida en tan poco tiempo han cambiado y ahora su hija ya no es miembro de su propio reino. Hermana, no esperaba que negociaras esta vez. Eso es bueno, todos somos una familia y muchas cosas son más fáciles de hablar. Dado que vamos a utilizar el reino de Maro como lugar de comercio esta vez, entonces no podemos quedarnos sin beneficios. Tenemos que cobrar el 30% de la tarifa de transacción. Además, el collar del árbol sagrado también debe proteger nuestra seguridad y evitar que el imperio del dragón sagrado dañe nuestros intereses. El príncipe mayor expresó su petición sin vacilar, eso es todo, niña, no puedes mirar a los extraños. Estamos viviendo una buena vida y eso es bueno para ti. Mucha gente comenzó a ayudar. Al ver sus rostros, el humor alegre de Wei Wei si se enfrió de repente, cuando se volvieron así estas personas, ¿siguen siendo estos los amables miembros de la familia que se avergonzaron tanto por su propio beneficio? Si acepta esta condición, no tendrá que gastarlo en el árbol sagrado en el futuro. El impuesto de transacción del 30% es realmente una pérdida para ellos. Incluso el sagrado imperio del dragón sólo se llevó la mitad. Tomando una respiración profunda, la expresión de emoción de Wei Wei si se enfrió lentamente, no debería ser del reino de Maro ahora, no soy la princesa del reino de Maro. Sólo soy la esposa del señor del líder del árbol sagrado. De repente, el salón quedó en silencio. Después de un largo rato, el príncipe mayor se acarició la barba y sus ojos se volvieron feroces, niña, ¿qué te pasa? Sabemos que tienes quejas en tu corazón, pero tenemos que hacerlo teniendo en cuenta la situación actual. De todos modos, aquí está. Es toda tu casa y todos somos tu familia. Wei Wei si sacudió la cabeza y dijo, como princesa, la educación que recibió desde temprana edad fue la de casarse con la familia de su esposo. La familia original sólo puede ser considerada como ajena y puede ser parcial, pero ella nunca debe olvidar su propio deber. Todos fruncieron el ceño, porque esto era en verdad una educación de princesa. De hecho, todos los nobles enseñaban a sus hijas de la misma manera. Pero, ¿puede ser esta situación la misma? Esto es obviamente impotente. Chinán es muy bueno conmigo, mejor que cualquiera de ustedes con su esposa. Con tanto poder, puede dejar que nosotras las mujeres lo manejemos y hagamos lo que nos gusta, cualquiera de ustedes puede hacerlo. Esta negociación no fue solicitada por Chinán, sino que yo la solicité. ¿Sabes por qué? Porque quiero demostrar que ahora soy la esposa del señor del árbol sagrado, incluso si me enfrento al reino de Maro, no traicionaré la voz de Wei Wei si era fuerte y fuerte. La gente en todo el salón cerró la boca e incluso su respiración era claramente audible. El príncipe mayor. Tiene cuarenta y tantos este año y puede captar con precisión los pensamientos de Wei Wei si. Quería decir algo, pero al ver los ojos firmes de Wei Wei si, el príncipe mayor suspiró, parecía que era inútil decir algo. Muchas personas se comunican constantemente con los ojos y no saben lo que están comunicando. Finalmente, la mirada del rey se tornó seria y aguda, y tu petición, siempre que no sea demasiado excesiva, estaremos de acuerdo. Esta es la declaración del rey, colocando a Wei Wei si en una posición más alta que él. Wei Wei se estremeció en su corazón, pero aún así apretó los dientes y dijo, Chinan dijo que la cooperación de beneficio mutuo es la mejor, así que no te haremos sentir triste. Un impuesto a las transacciones del 5% más la protección del reino de Maro contra el acoso. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Qué puedes hacer con tan poca cantidad? Una mujer con una insignia real casi maldijo. Cállate. El rey la miró con fiereza y bajó la cabeza para guardar silencio. De hecho, incluso si no nos lo dan en absoluto, no podemos hacer nada. Sólo podemos ser considerados como peones en los juegos de gran poder. El 5% ya es mucho, estoy de acuerdo. Wei Wei respiró aliviada. Para ser sincera, no querías ser así, no subestimes estas acciones. El volumen de transacciones futuras será muy grande. Esta participación del 5% puede ser mayor que todos los demás ingresos del reino de Maro juntos. Muchos. Por supuesto, la familia real de Maro no creería las palabras de Wei Weissi. Después de todo, Wei Weissi había expresado claramente su posición. Sin embargo, la diferencia de fuerza entre los dos lados también les hizo tener miedo de decir algo. A continuación, no le pasará nada al reino de Maro. Si se retira esa parte del beneficio, naturalmente se beneficiará el sagrado imperio del dragón. Después de todo, si fuera según las propias ideas del sagrado imperio del dragón, no estarían dispuestos a pagar ningún precio. Ya les resultaba muy incómodo salir a hacer negocios esta vez, por lo que no podían cobrar impuestos. Por esta razón, Wei Weissi discutió con los representantes del santo imperio del dragón durante mucho tiempo antes de finalmente dejar que la otra parte aceptara. Y debido a este asunto, la otra parte también tiene el poder de intervenir en el precio de los bienes de su lado. Afortunadamente, el poder de fijación de precios está básicamente en sus propias manos. Chinán adoptó el método de gestión del almacén aduanero y estableció un enorme aeropuerto en el lugar de comercio del reino de Maro. Para el comercio aquí, el reino de Maro incluso tomó directamente una ciudad desierta y este aeropuerto comercial fue reconstruido a partir de esta ciudad abandonada hace mucho tiempo. Los únicos residentes de la ciudad también se han convertido en bonificaciones y se han convertido en algunos trabajadores locales en este lugar. Aunque el número de personas no es grande, es algo interesante. Cada vez más personas, al enterarse de la situación actual, arrastran a sus familias. Con respecto a estas cosas, Chinán no les prestó atención en absoluto y, naturalmente, regresarían después de descubrir la prosperidad aquí. Durante más de un mes, hasta el final de la cosecha de otoño, Weissi finalmente completó la mayoría de las negociaciones con dificultad. En ese momento, Chinán y el duque Conon finalmente aparecieron, por supuesto, aparecieron a través del tablero del cerebro de la planta. En el lugar de negociación, se fabricaron dos obleas grandes, solo para poder ver las caras de ambas partes. Este tipo de método de reunión, que está lejos de miles de ríos y montañas, puede ser como una conversación cara a cara en cualquier momento, incluso si las personas en el reino Maro lo vieron. Todavía estaban asombrados en sus corazones y deseaban tener este método. Es solo que no confían en Chinán en absoluto en privado, por lo que no se atreven a usar este tipo de cosas. Chinán incluso sabía que el sagrado imperio del dragón estaba organizando un grupo de alquimistas en este momento para realizar investigaciones basadas en sus propias placas de cristal de cerebro vegetal. Chinán se burló en su corazón, sería extraño si esta cosa fuera tan fácil de estudiar. Aproveché mi habilidad especial para controlar las plantas y evolucioné a partir de plantas especiales que no sabían cuántos años de evolución tuvieron lugar. No es fácil confiar en el tipo de método de alquimia que parece relativamente rudimentario de imitar. Una vez finalizada la última parte de la conversación, ambas partes firman el acuerdo y la transacción se lanza oficialmente. Lo que se firmó fue solo un acuerdo, no un contrato vinculante, pero a Chinán y Cuonong no les importó. Ambas partes están listas para atacarse mutuamente en cualquier momento, pero ahora simplemente no tienen ninguna oportunidad. Ese día, algunos espías del reino Maro deambulaban por la ciudad comercial, esperando que la gente de ambos lados entrara al mercado. A medida que se acercaba el momento, aparecieron algunas manchas negras en el cielo. Mira, ahí está la aeronave, la aeronave del collar del árbol sagrado, no esperaba que pudieran fabricar una herramienta así en un territorio tan pequeño. Qué pequeño territorio, escuché que el collar del árbol sagrado debe ser grande, tal vez no tan grande como el imperio, pero definitivamente es comparable a esos reinos superiores. El poder que posee definitivamente no es débil. No, entonces ¿por qué no construyen un reino, pero también llevan el nombre de un territorio? La gente ahora mismo extiende sus manos, quien sabe, tal vez piensan que el reino es inapropiado. Nadie lo cree. Quien tiene la capacidad, quien no quiere construir un país, quien tiene una fuerza tan poderosa, sigue siendo solo un territorio. Quien sabe qué conspiración están tramando. Es extraño, ¿por qué vino la gente del líder del árbol sagrado, pero la gente del imperio del dragón sagrado no? Un guardia a su lado dijo con desdén, HMPH, ¿cuál es la identidad de la gente del sagrado imperio del dragón? ¿Cómo pueden venir antes de tiempo? Incluso si vienen, sólo vendrán para unas pocas inspecciones. Si quieres que vengan antes, ¿cómo es posible? Sí, tienen antecedentes nobles y mucha reputación. Incluso si todos son civiles, los civiles del sagrado imperio del dragón pueden no menospreciar a los nobles de algunos países pequeños. Cuando se encuentran, todavía tienen la mirada puesta en lo más alto. Esta situación no es inaudita. Después de pensarlo un poco, todos entendieron que un imperio es diferente de un reino. Jeje, no mires el collar del árbol sagrado, puede ganar una batalla, es muy poderoso, de hecho, están lejos del imperio. Sólo limitado por las reglas, el imperio del dragón sagrado no puede invadir casualmente, de lo contrario, el collar del árbol sagrado se habrá ido hace mucho tiempo. Mucha gente es ignorante y no entiende lo que significa, pero hay quien asiente con la cabeza. Los que entienden se ríen pero no hablan, los que no entienden no entienden. Es extraño, esas aeronaves en el cielo no parecen tener la marca del collar del árbol sagrado, no son del collar del árbol sagrado. Déjame ver, realmente lo es. ¿Qué diablos está pasando? Las aeronaves estaban pintadas de varios colores, con varios carteles pintados en ellas, e incluso algunas con varios artículos y comida en ellas. El patrón volando en el aire, como un gran huevo de pascua, como se ve tan feliz. No lo entiendes, estas aeronaves no son propiedad del señor del árbol sagrado, sino que se venden a civiles y comerciantes. Básicamente, puede saber lo que hace el propietario de la aeronave mirando los patrones de arriba. Resultó ser así. Mucha gente se dio cuenta de repente de que habían vendido tantas aeronaves. Algunos se quedaron atónitos, no, todavía quedan muchos dirigibles que se pueden vender, así que ¿cuántos acorazados tienen? Hay al menos unos cientos de estos dirigibles desde el principio hasta el presente. Mucha gente se quedó estupefacta, cientos de ellos, parece ser cierto. Oh, Dios mío, el árbol sagrado es tan rico y hay tantas aeronaves civiles. Se dice que la gente del árbol sagrado es rica, y ahora finalmente lo entiendo. Arriba. Está bien, está bien, hay tantas tonterías sobre qué hacer, ya he preguntado al respecto, cien dragones dorados y una aeronave. Es solo una versión civil, es muy fácil de construir y es absolutamente diferente de un acorazado. Eso es mucho. Cien dragones dorados no son baratos. De todos modos, no puedo permitírmelo. Oye, quería aprovechar esta oportunidad para hacer un pequeño negocio, pero parece que ahora no será fácil. No son civiles, sino algunos comerciantes locales o pequeños nobles marginados del reino de Maru, todos quieren aprovechar esta oportunidad para hacer una fortuna. No todas las personas son iguales a esas personas grandes, que son totalmente indiferentes a este beneficio. Nadie pensó que habría tantas aeronaves traídas por el árbol sagrado. A medida que se acerca el tiempo, hay cada vez más aeronaves en el cielo. Todas las aeronaves son del mismo modelo, pero los patrones son diversos. Algunas personas incluso sacaron los cazas un Mingbeard que habían comprado y pudieron verlos en el aire de vez en cuando. Después de todo, es la primera vez que se consigue un vehículo así y muchas personas quieren presumir. También se debe a que la riqueza acumulada por las principales cámaras de comercio en el árbol sagrado antes es demasiado asombrosa, de lo contrario, en realidad no habría tanto. Cuando las aeronaves en el cielo disminuyeron gradualmente, el número de aeronaves que permanecían en la ciudad alcanzó decenas de miles por cati. Si toda la ciudad no fuera un aeropuerto, no cabrían tantos dirigibles. Incluso para aparcar estos dirigibles, se rellenó incluso el área exterior de la ciudad que se volvió a dividir para construir una nueva ciudad. Este es el primer comercio a gran escala. En el futuro, es probable que esta escala sea cada vez mayor. Parece que toda la ciudad necesita estar bien planificada. Cuando todas las partes se enteraron de la noticia, casi no se asustaron. El acuerdo era mucho más atractivo de lo que pensaban. Maldita sea, la gente de la Alianza de Compras también está aquí. ¿No están haciendo negocios con el liderazgo del árbol sagrado? ¿Y saldrán corriendo a hacer negocios con nosotros? Es realmente engañoso. Estos empresarios también compiten entre sí, y por supuesto no quieren verlos venir. En el mismo equipo de la aeronave, el joven a cargo salió y dijo con indiferencia, el reino de Maro está justo al lado del Sacrit Trinec. ¿Hay alguna diferencia con el Sacrit Trinec? Además, hacemos negocios locales porque hay nuestras tiendas en el área local. Pronto estableceremos una nueva tienda en este lugar, por lo que este también es nuestro punto de comercio. La llamada Alianza de Compras es una alianza especial de cámaras de comercio que creó una nueva era de compras en línea. En este momento, esta alianza se ha expandido a todos los aspectos del líder Holy Tree en un periodo de tiempo muy corto y su influencia es muy grande. Siempre has sido muy tímido, por miedo a encontrarte con algún peligro al salir. Jeje, no somos tímidos, simplemente no queremos poner en riesgo los artículos comprados por los clientes. El reino de Maro está muy cerca del collar del árbol sagrado, por lo que siempre podemos avisar al ejército para que venga a rescatarnos cuando estemos en peligro. El joven encargado no prestó atención a la ironía y hostilidad de las palabras de los demás. Mirando a su alrededor, el encargado dijo en voz alta, y cada vez que venimos aquí, se envían juntos un gran número de dirigibles. No hay absolutamente ningún problema de seguridad. Este parece un servicio suave, pero cuando vieron a algunos clientes de la caravana salir del dirigible, todos entendieron que estaban haciendo publicidad. Sí, esa era la palabra. Esto es para mostrarles a los demás que su cámara de comercio es muy segura. Aunque parezca una maniobra blanda, sin duda es muy tranquilizadora para los ciudadanos y los empresarios comunes. Los comerciantes que han seguido a la cámara de comercio no son sólo los de la cámara de comercio, sino que también hay comerciantes que sólo pueden comprar billetes si no pueden comprar una lancha. Ahora la alianza de compras ha empezado a hacerse cargo de parte del negocio de transporte de clientes. La timidez es la timidez. Si eres tan tímido, tu negocio básicamente terminará en este lugar. Al joven encargado no le importó, sí, nos quedamos aquí. Todos abrimos tiendas. Por supuesto, no nos encargamos de enviar la mercancía a todas partes. Si quieres ir a otros países y regiones cercanas, depende de ti. Todos respiraron aliviados al unísono. Estaban realmente preocupados de que la alianza comercial continuara expandiéndose y de esa manera no tendrían forma de sobrevivir. Y la gente de la alianza comercial no es tonta. Aunque son fuertes, aún no son lo suficientemente fuertes como para poder enfrentarse a todos los mercaderes. Ya es muy bueno poder ocupar aproximadamente el collar del árbol sagrado y algunos de los beneficios circundantes. Si se quiere intervenir en todo, sólo se conseguirá un contraataque conjunto de otros empresarios. Cada uno de estos comerciantes no es muy fuerte, pero si se unen, ni siquiera su actual alianza con las cámaras de comercio será un oponente. Además, la verdadera cámara de comercio más grande de Sakritree sigue siendo la alianza de cámaras de comercio que dejó Chinan. Ahora esta cámara de comercio es propiedad total de Chinan y es una organización oficial responsable de formular reglas de transacción e inspecciones de calidad para todos los comerciantes. Si el problema es demasiado grande, no podrán manejarlo hasta que la asociación de líderes de Sakritree tome la iniciativa. La alianza comercial no prestó atención a otras personas, sino que comenzó a construir casas en lugares que habían sido adquiridos hace mucho tiempo. Incluso invitaron especialmente a un mago natural para que comprara una medicina que promoviera semillas y plantara una tienda en la casa del árbol aquí. El ascenso de las tiendas una a una indica que el poder de la alianza comercial ha llegado hasta aquí. Otros pusieron los ojos en blanco. No hay forma de que alguien pueda debilitar su propia fuerza. Los comerciantes son sólo un pedazo de arena y, mientras no se desesperen, nunca se unirán. Antes de que llegara la gente del sagrado imperio del dragón, los comerciantes del reino de Maru y algunos reinos circundantes ya habían ingresado a este lugar. Escuché sobre la zona comercial que se abrió aquí hace mucho tiempo, cómo pudieron dejarla pasar. Esta zona comercial estaba ubicada originalmente en la frontera del reino de Maru, que también fue creada deliberadamente por el reino de Maru para evitar que la gente causara problemas en su propio país. No muy lejos de las inmediaciones, se estacionaron varias regiones militares. Hay diez formaciones de dirigibles en el interior. Por supuesto, estas aeronaves son sólo aeronaves de segunda generación, pero tienen suficiente disuasión. Con la incorporación de algunos misiles de primera generación colocados en tierra, apuntando al cielo todo el tiempo, ni siquiera el santo imperio del dragón se atrevería a dejar que su propio equipo viniera aquí a causar problemas fácilmente. Esta es la protección otorgada al reino de Maru en el acuerdo. Cuando entró un gran número de comerciantes, la voz del regateo empezó a resonar. La transacción aquí es un método de puja, pero todavía hay algunas personas que compran y venden dispersas, por lo que el regateo ahora no es algo raro. En las grandes transacciones, ni siquiera los compradores ni los vendedores pueden ver a la gente. No saben quién vendió lo que vendió ni en manos de quién no vendió. Esto evita peleas y conspiraciones entre ellos. Gracias al sistema, las transacciones de ambas partes son bastante justas entre sí, al menos no hay grandes problemas. Antes de la llegada de los habitantes del imperio del dragón sagrado, la venta de mercancías a granel no era muy popular, pero el volumen de transacciones no era pequeño en absoluto. Cada transacción debe registrarse y pagar impuestos. Como resultado, una gran cantidad de impuestos comenzó a fluir a las manos de los funcionarios fiscales del reino de Maro, que tenían ojos muy abiertos y una cara increíble. Originalmente pensé que venir aquí era el reino que se daba por vencido, pero no esperaba que los beneficios aquí fueran tan grandes. En ese momento, el barco volador en el cielo finalmente apareció y llegó la noble caravana del sagrado imperio del dragón. El barco volador voló lentamente por el cielo y de inmediato atrajo la atención de todos. Para llegar aquí, la gente del sagrado imperio del dragón necesita abrir las rutas de varios reinos a lo largo del camino, pero esto no es un problema. Ya es demasiado tarde para que esas personas adulen al sagrado imperio del dragón, ¿cómo pueden causar problemas? Como resultado, se abrieron las rutas de tierra, agua y aire. Mientras sea la caravana del sagrado imperio del dragón, entonces la luz verde estará en todo el camino y no habrá peajes. Resulta que este es el hidroavión del sagrado imperio del dragón. Es realmente asombroso, no parece sencillo. Sí, escuché que esta cosa es más fuerte que nuestras aeronaves, pero nuestras aeronaves son grandes en número, por lo que no son rivales, dijo una persona del collar del árbol sagrado con una mirada de exclamación. Un anciano a su lado dijo con desdén, ¿realmente crees que nuestra aeronave es mala, eso es solo? El anciano pensó en algo y rápidamente cerró la boca, sin seguir hablando del tema. ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que no entendamos sobre nuestra aeronave? Cuéntamelo más específicamente. El anciano dijo con desdén, es una cuestión de confidencialidad. No puedes hablar de ello sin más. Solo necesita saber que nuestra aeronave no es débil. Además, su aeronave no es la aeronave más avanzada. Este tipo de aeronave y la aeronave de la zona militar cercana, cuando se trata de luchar, en realidad no se trata necesariamente de quién es fuerte y quién es débil. El anciano parecía saber estas cosas muy bien. Es extraño, el hidroavión de atrás parece estar hecho de madera, dijo una persona de repente señalando hacia atrás. Por supuesto que está hecho de madera. Es el hidroavión más barato. No pensarías que esos hidroaviones son tan fáciles de hacer. Incluso los hidroaviones más baratos son mucho más caros que nuestros dirigibles civiles y su calidad no es tan buena como esa. Muchas personas que conocen los hidroaviones expresaron su desdén por ellos. El armazón hecho de madera no es muy poderoso, incluso sin barreras mágicas y armas poderosas. Las armas utilizadas en la batalla anterior son balistas primitivas, pero con algunas runas mágicas bendecidas. Si te encuentras con este tipo de hidroavión, no habrá suficientes aeronaves para luchar. No digas tantas tonterías, esta vez es un negocio y no una guerra. Aunque este tipo de hidroavión está un poco cerca, la carga no es pequeña y no consume mucha energía mágica. ¿No viste que este tipo de hidroavión es lo máximo? El sagrado imperio del dragón no se atrevió a creerles del todo y mucha gente seguía observando. Así que esta vez no había muchos hidroaviones, solo más de 1.000 en total, lo que no guarda proporción con las más de 10.000 aeronaves que hay aquí. Pero aún así, el comercio sigue siendo muy intenso. Lo que pasa es que los bienes que traían muchas personas no se podían vender, así que, como último recurso, estas personas se organizaron y volaron en dirigible hacia los reinos circundantes. No importa si es un lugar remoto, siempre que el precio sea justo, este viaje puede generar mucho dinero. Me temo que en poco tiempo, muchas cámaras de comercio tendrán sus propios equipos de hidroaviones. Un día después, en el Salón Real del Reino de Maruó, todos los funcionarios se reunieron. La situación en el Reino de Maruó se estaba volviendo cada vez más extraña, pero después de todo, todavía era un reino y su fuerza no era débil. Oye, no esperaba que nuestro reino se convirtiera en un punto de tránsito. Mucha gente ha estado comerciando con la ciudad de un lado a otro. Si continuamos, ¿podrá nuestro reino desarrollarse? En ese momento, el oficial financiero entregó un informe, su majestad, estos son los ingresos de la ciudad comercial de hoy. El rey lo miró y se quedó completamente atónito. No puede ser, este número es realmente aterrador. En un solo día de transacciones, el volumen de transacciones alcanzó más de 20 millones de dragones dorados. Se trata de un dragón dorado, no de una moneda de cobre. Con un volumen de transacciones de más de 20 millones, el 5% es más de un millón de dragones dorados. Esto, esto es puro ingreso. En el pasado, todo el reino tenía sólo un año de ingresos, que era sólo un día. Además, era el primer día para probarse mutuamente. Si se libera la confianza mutua, la ciudad comercial seguirá expandiéndose, por lo que el rey ya no puede pensar en su escala. Resulta que culpé injustamente a mi hija. Beywey sí tiene razón, el impuesto a las transacciones comerciales es simplemente mayor que todos los demás ingresos del reino en conjunto. Incluso si sigue así, los fondos superarán los ingresos de todos los demás aspectos del reino, y mucho menos en el futuro. Al ver estos ingresos, incluso el rey del reino de malos se puso celoso. Con una gran suma de Golden Dragon, no es fácil hacer nada. También puedes hacer tratos con el Sacred Dragon Empire, y el rico Sacred Dragon Empire no te rechazará. Un día en el futuro, no es un sueño que el reino de malos se convierta en un reino superior. El collar del árbol sagrado no puede invadir, pero si hay un microcable, la otra parte no se invadirá a sí misma. Pero hay muchas otras direcciones que pueden ser invadidas. El estado de ánimo ya decadente se recuperó de repente y el rey sintió que sus ambiciones regresaban a él nuevamente. Su majestad, los peligros ocultos que trae la ciudad comercial son demasiado grandes, debemos contenerlos. Al oír las palabras del gran príncipe, el rey finalmente recobró el sentido común. Tan pronto como despertó, el rey se enojó al escuchar tales comentarios. Cállate, ¿sabes cuánto beneficio trae esta ciudad comercial? El rey no esperó a que hablaran, miren esto, esto es sólo un día, y el volumen de transacciones ha alcanzado más de 20 millones de dragones dorados. Si esto continúa expandiéndose en el futuro, ¿se imaginan este tipo de ingresos? Con tantos dragones dorados, nuestro reino de maro definitivamente podrá superar el presente y alcanzar la cima, e incluso puede que lo sea en un futuro cercano. Con una suma tan grande de dinero utilizada para comprar hidroaviones, la fuerza de su reino también aumentará a pasos agigantados. Con Golden Dragon, ¿cómo podrían los diversos artesanos y magos que necesitaba detener su solicitud? Hay tantos que no puedes estar equivocado. ¿O estás en connivencia con otras personas? El ministro de Hacienda se mofó, hay tanto dinero como hay. Es imposible que otros nos den dinero a propósito. El orador se calla, sí, cuanto más habla, más dinero le dan. Por eso, en este caso, generalmente se trata de escribir lo menos posible. ¿Cómo es posible que se escriba tanto a propósito? Recuerdo que algunos empresarios de nuestro reino también participaron en este evento. Puedes pedirles que vengan y pregunten. El rey asintió, sí, quiero preguntar si realmente es tan popular, la Cámara de Comercio Oficial en nuestro reino también debe estar estacionada. La participación directa en este tipo de transacciones nos traerá aún mayores beneficios. Al ver que el rey es así, y los funcionarios nobles que tienen sus propias mentes también tienen sus propias ideas, por lo que la atmósfera rápidamente se vuelve muy extraña. Entonces, el reino de Maro no tardó mucho en tomar la decisión de apoyar plenamente a la ciudad comercial. Incluso sin dudar en invertir en Davy Golden Dragon, es necesario expandir la ciudad comercial y los aeropuertos circundantes en el menor tiempo posible. El comercio en el sur es tan intenso que es imposible ocultarlo. Aunque no hay forma de registrar el monto total de las transacciones, se pueden calcular las cifras aproximadas. Las buenas ofertas que se produjeron aquí se extendieron a los reinos circundantes en menos de un día. En ese momento, los principales reinos envidiaban al reino de Maro, y ahora son realmente una bendición disfrazada. Si se puede estabilizar un ingreso tan grande, también están dispuestos a intercambiarlo por una gran cantidad de territorio en su propio reino. Como resultado, el reino de Maro sólo pagó por una princesa, y se sigue siendo un flujo constante de transacciones. Con tantos ingresos, todos los que lo vieron estaban celosos. A continuación, la solicitud para el establecimiento de una ciudad comercial recibida por el líder del árbol sagrado se envió desde todas las direcciones. Todas estas personas se apresuraron a ver los beneficios. Otros saben que sin la participación del sagrado imperio del dragón, no pueden alcanzar este nivel, pero siempre no hay problema en establecer puntos comerciales. Incluso el propio Chinán se quedó perplejo, pues sabía que el comercio internacional genera dinero, pero cuando lo vio de verdad, Chinán se quedó sorprendido. Pero luego, Chinán dejó de lado el asunto por completo. Es sólo un dragón dorado, no es nada. Incluso si se trata de algunos materiales raros, a Chinán no le importa. Mi propio territorio está lleno de plantas y no importa si tengo los materiales que necesitan las personas de varios otros países. Especialmente el mástil mágico que es indispensable para el sagrado imperio del dragón, realmente no lo necesito aquí. El comercio con el sur está en auge, por lo que será muy estable durante mucho tiempo. No tenemos muchas aeronaves ahora, por lo que debemos seguir acumulando. Por el momento, no tenemos que preocuparnos por el sur. Es imposible que Chinán utilice todos los magos naturales para fabricar aeronaves. No es tan rápido confiar únicamente en el árbol madre de la tierra natal para dar a luz. Además, Bai Chinán no quiere que la gente piense que es un señor militante, ni quiere que la gente vea que está desarrollando su poder militar. El imperio del dragón sagrado todavía no se preocupa por el desarrollo del comercio, pero si desarrolla el ejército, puede que no sea lo que sucederá. Por lo tanto, el mundo exterior sólo mantiene una parte de las aeronaves de segunda generación para esconderse de los demás. Han aparecido dirigibles de tres generaciones realmente potentes, pero no muchos, y el mundo exterior no conoce la potencia de este tipo de dirigible. Sólo confiando en la prueba de Russis, no mucha gente creería esta afirmación. En secreto, Chinán ocultó una gran cantidad de aeronaves fabricadas bajo tierra. Para ser más precisos, se trataba de unas bases subterráneas que fueron excavadas en secreto por confidentes bajo el mando de algunas herramientas de la planta. La base es muy rudimentaria, pero no hay problema con el estacionamiento de algunas aeronaves. Si quieres desarrollarte hasta el punto en que no le temas al sagrado imperio del dragón, el tiempo requerido no es corto. Sin embargo, el enfoque actual de Chinán no está en el desarrollo de estas aeronaves, sino en otra arma de guerra, es decir, el vehículo base. Sí, Chinán siempre cree que los vehículos base son muy adecuados para la guerra. En el pasado, no había forma de fabricarlo, pero ahora es diferente. Después de un largo periodo de investigación y recopilación, Chinán finalmente fabricó algo similar a un automóvil básico. La batalla entre el norte y los insectos no ha cesado hasta ahora. Aunque el norte ha invertido continuamente en sus tropas, pero no sé qué pasó con esos escarabajos, el número sigue siendo muy grande y no se los puede matar en absoluto. Afortunadamente, debido a la fuerza de las armas vegetales, ahora el norte también está tomando la iniciativa absoluta. Pero hace apenas unos días, alguien finalmente descubrió los escarabajos detrás de los escarabajos. Esta especie de hombre escarabajo no es transformada por los humanos. Según la inteligencia, es muy probable que se trate de un hombre escarabajo de la raza. Pero Chinán nunca había oído hablar de los escarabajos y los resultados del interrogatorio la hicieron sentirse un poco inquieta. Siempre siento que algo malo está a punto de suceder. Este gusano está justo a su lado. ¿Cómo puede alguien roncar en el borde del sofá y Chinán no lo dejará ir? Si no hubiera sido por el sagrado imperio del dragón, que había estado buscando problemas hace algún tiempo, Chinán habría puesto la fuerza principal aquí hace mucho tiempo. Ahora, Chinán también ha agregado esas aeronaves adicionales y todavía está fabricando una gran cantidad de armas vegetales en el futuro. Mirando hacia abajo desde el cielo, las montañas y las llanuras están verdes por todas partes y siguen moviéndose. Las personas con fobia intensa seguramente tendrán miedo de dormir por la noche cuando vean este tipo de espectáculo. En ese momento, una pequeña aeronave volaba lentamente por el cielo. Esta pequeña aeronave era más pequeña que el acorazado de porcelana azul y blanca sólo tenía cinco metros de largo y su forma de cuerpo no era lisa ni aerodinámica, sino que tenía una gran panza. Parecía un pez cabeza gorda e hinchado que volaba lentamente en el aire, dando a la gente una sensación extraña. No hay nadie en la extraña aeronave y realmente no tiene tripulación. Desde atrás, Chinán observaba frente a una pantalla gigante, sentada en una silla mientras comía bocadillos y miraba la pantalla de vez en cuando. Sentadas junto a ellas estaban Miria y Olna. No te sorprendas de que Miria esté aquí, siempre que haya juguetes interesantes y buenos, Miria estará allí lo antes posible. Después de escuchar que se había inventado un nuevo método de guerra, Miria llevó a Olna al lugar. Y Olna de todos modos, no hay posibilidad de guerra recientemente. Después de que Chinán lanzó la versión civil de la aeronave, Olna no tuvo nada más que hacer. Hermano señor, ¿este es el carro base? Pero obviamente es una aeronave. No muy lejos, Romelia sostenía una taza grande y tomó un sorbo, sintiéndose un poco aburrida. El principito Saoya y la princesita Solami también aparecieron aquí. Tienen más o menos la misma edad que Romelia y siempre han jugado juntos. Esta vez, como los adultos estaban ocupados con cosas, todos se reunieron aquí en Chinán. En cuanto a Chinán, parece que luchar con un vehículo básico es similar a jugar a juegos anteriores, por lo que estos pequeños pueden unirse. El llamado juego puede fortalecer al país y el juego puede derrotar al enemigo, eso es todo. Jaja, esta es una herramienta divina, la ves ahora, lo sabrás más tarde. Oye, este campo de batalla no es realmente pequeño, ya hemos avanzado un área tan grande hacia el norte, pero el área de este páramo sigue siendo un área tan grande. Chinán sintió que si continuaba avanzando, probablemente estaba a punto de llegar al nido del hombre escarabajo. Porque cuanto más al norte, más fuerte era la resistencia de los hombres escarabajo. A excepción de los escarabajos comunes, el poder mostrado por el hombre escarabajo definitivamente no era débil. De lo contrario, si se amontonaban así, es extraño que el escarabajo pudiera detenerlo. Por supuesto, los pasajes subterráneos entrecruzados también son uno de los problemas más difíciles de limpiar, lo que requiere mucho tiempo y esfuerzo. No puedes volar hacia adelante, o definitivamente serás derribado. Miriam miró la pantalla y una gran mancha negra apareció en el aire a lo lejos. Estas cosas, hace tiempo que estaban muy claras. Todos ellos son escarabajos que vuelan por el aire y también son los principales objetivos de combate de los cazas colibrí. Ambos bandos luchan en combate cuerpo a cuerpo y el otro en combate a larga distancia, pero tienen victorias y derrotas similares. Aquí no hay objetivos importantes, por lo que los misiles son básicamente inútiles. En cambio, los bombardeos y las ametralladoras desempeñan un papel más importante. No puedo seguir adelante. Esta ya es la línea del frente, así que busquemos un claro aquí. Al explorar el fondo, Chinán encontró rápidamente un lugar relativamente plano y vacío. El suelo de este lugar también es bueno, muy adecuado para el desarrollo de las plantas, así que aquí está. Bajo el control de Chinán, la aeronave con forma de pez cabeza gorda giró la cabeza y aterrizó en ese lugar. Hablando de eso, esta aeronave no parece grande, pero en realidad es muy pesada. Incluso las helices no son lo suficientemente rápidas para impulsar el vuelo. Unos minutos después, el dirigible aterrizó y varias personas que estaban discutiendo que bocadillos eran mejores finalmente miraron la pantalla. Oye, ¿qué vamos a hacer primero? El papel de una aeronave como esta en una guerra como esta es muy limitado, ¿no? Solani miró a Chinán con los ojos entrecerrados, todavía con aire arrogante. Esta princesita nunca ha mostrado una buena cara desde que nos conocimos, y ahora es lo mismo. Tal vez fue porque él era demasiado amable, pensó Chinán descaradamente en su corazón. El primer paso, por supuesto, es desplegar el vehículo base, dijo Chinán, por supuesto, sin importarle las espinosas palabras de Solani. Después de todo, he ocupado todo el país, así que no importa si dice algunas palabras. Esta niña no tenía ninguna intriga, por lo que no tenía que preocuparse por hacerse algo a sí misma en secreto. Por supuesto, también podría deberse a la enseñanza habitual de Sofía. Después de todo, estos dos pequeños solo tienen una hermana, una pariente. Como se desarrolla, cuéntanoslo rápidamente. Miriam ya se había levantado emocionada. Chinán tampoco hizo ningún movimiento, y el coche base en la pantalla ya había comenzado a moverse. El deflector circundante se desplegó poco a poco, y resultó que todos estaban plegados juntos. Al mismo tiempo, Chinán también estaba observando a varios pequeños. Las primeras imágenes que aparecieron en la pantalla fueron seleccionadas en secreto por Chinán, y algunas de ellas todavía eran un poco repugnantes y sangrientas. Pero afortunadamente, después de todo, todos son personas que han visto el mundo, incluso si son jóvenes, a los tres niños parece no importarles. De lo contrario, Chinán definitivamente los expulsaría a todos. Los tablones doblados se extendieron poco a poco y finalmente formaron un plano a su alrededor, como un piso. Los dos lados del piso sobresalen y se extienden, observe más de cerca las dos pequeñas piscinas de energía. También hay una casa grande en el centro que se expande lentamente. El interior se puede ver casualmente desde la pantalla. En el interior hay una habitación completa con un enorme cerebro vegetal dos en uno en el medio. Este cerebro vegetal es también el comandante que gestiona toda la base cuando no tiene un mando directo. Entre los diversos edificios establecidos en toda la base, el cerebro vegetal de esta base es el comandante más alto. Otro punto es que incluso si el vehículo base es destruido, realmente no importa, porque está controlado directamente por sí mismo y no se agregan otros bloqueos de evolución. Mientras haya un grupo de energía, puede controlar y plantar cualquier planta que necesite desde una gran distancia. Así es, Chinán ha agregado muchos bloqueos de evolución a este vehículo base. Nuestro vehículo base estaba en el nivel de hierro negro al principio. Solo después de haber alcanzado un cierto nivel y haber desbloqueado el bloqueo de la evolución, podrá continuar desarrollando armas vegetales de nivel superior. Para desarrollarnos, la energía y las tropas son la clave. Después de despegar el vehículo base, debemos comenzar a recolectar energía. Lo siguiente que debemos hacer es plantar el césped mágico de girasoles. Esa es nuestra logística. La flor del sol demoníaca es una planta especial que se encuentra en el extranjero, solo tiene pequeñas hierbas y pequeñas flores amarillas, y Chinán no le prestó atención al principio. Después de dejarla ir, algunas personas investigaron varias plantas indiscriminadamente, solo entonces descubrieron el poder de la flor del sol mágica. Después de que la flor del sol mágico florece, puede absorber mucha luz solar, convertirla en energía casi a la perfección y luego emitirla. Se puede decir que todo el proceso es superfluo y no tiene ningún efecto sobre la planta en sí. Sin embargo, después de la mejora, este poder ya no se puede emitir, sino recolectar, inyectar en el estanque de energía a través de la tubería de energía y transformarse en magia de vida. La energía absorbida por la flor solar mágica no ayuda a la autosuperación de Chinán, pero se usa para restaurar el estanque de energía e incluso restaurar la magia de vida de Chinán, pero tiene un efecto fuerte. Sin la mágica flor del sol, sería demasiado difícil confiar en la radiación energética natural de otras plantas para restaurar la reserva de energía. Con la ayuda de la piscina de energía, el césped mágico de girasoles comenzó a extenderse rápidamente. Y la magia de la vida en las dos pequeñas piscinas de energía está disminuyendo constantemente, me temo que no durará mucho. Al mismo tiempo, en el suelo, un árbol joven se expande constantemente y se hace cada vez más grande. Este retoño se parece al árbol madre de la patria pero se siente un poco extraño. Chinán asintió y dijo, sí, es el árbol madre de la patria, pero está simplificado. Es sólo de nivel hierro negro. Es imposible alcanzar el nivel bronce sin desbloquear el bloqueo de la evolución. Sin embargo, no es un problema usarlo para cultivar plantas del mismo nivel. Esto es cierto. El árbol madre en mi patria después de que me fortalezca es más del doble de rápido que el árbol madre general en la patria en términos de catálisis de plantas. Chinán parecía orgulloso, este vehículo básico es la esencia de su propia investigación. Independientemente de por qué el vehículo básico vuela por el aire, este Chinán no se lo explicará a los demás, sólo dirá que lo es. Entonces tu autobase tendrá que intentar más veces desbloquearlo, preguntó Miria con curiosidad. Chinán se sintió un poco avergonzada, tomará más de una hora. Cuando la reserva de energía vuelva a un cierto nivel, pasarán otras dos horas antes de que pueda comenzar la construcción. De ninguna manera, esto no es un juego real después de todo. Parece similar al juego, pero las plantas reales necesitan crecer y llevar tiempo. Va a ser muy largo, así que deja que el señor hermano lo vea solo, salgamos a jugar primero. Los dos pequeños saludaron cortésmente y Sorami tarareó, y luego los tres pequeños abandonaron la sala de mando. Chinán parecía avergonzada, con la sensación de pretender sentirse obligada por eso o algo así. Afortunadamente, Miria todavía estaba muy interesada y no tenía intención de irse. Y Olna, bueno, ésta no puede ver ninguna emoción en absoluto. La realidad y el juego son muy diferentes. Aunque Chinán haga que la base sea similar al juego, el tiempo que lleva no será realmente el mismo que el del juego. Los últimos pequeños no están interesados. Solo Chinán viene a la sala de mando de vez en cuando. Miria comenzó a venir aquí todos los días, pero más tarde, también se dio cuenta de que estas cosas se desarrollaban demasiado lentamente, por lo que no había estado aquí durante mucho tiempo. Simplemente se lo arrojé a Chinán, dejándolo desarrollarse en la base solo para informarse y luego regresar al mar. Chinán se recuperó una vez más de sus días de ocio anteriores, sin que Slinka suprimiera la práctica del tiro con arco, solo necesita hacer algunos experimentos todos los días y disfrutarlo cómodamente. Todo se está desarrollando de acuerdo con su propio plan y no hay necesidad de hacer otras cosas en un corto periodo de tiempo. La formación de dirigibles también está evolucionando paso a paso. El plan chino es construir mil formaciones de dirigibles, por lo que construir muchos dirigibles puede llevar mucho tiempo. De todas formas, el dirigible no es un hidroavión, no requiere consumo adicional ni necesita ningún otro complemento. La única logística son los cazas colibríes y los misiles murciélago, que también pueden ser producidos por la propia nave nodriza. Se puede decir que esta formación de aeronaves no tendrá demasiada carga en su territorio sin enfrentarse a batallas continuas. Tomándose un tiempo, Chinán seguía controlando el desarrollo de esa base desde una gran distancia. El primer día, la aeronave de la base estaba completamente desplegada, rodeada por un mar de flores solares mágicas que podían absorber mucha luz solar todos los días para restaurar la magia del estanque de energía. Se han erigido tres grandes piscinas de energía alrededor y, a través de las tres piscinas de energía, se han establecido cuarteles desbloqueados. Al día siguiente, el cuartel comenzó a enviar tropas. Al principio, solo había dos tipos de tropas. Una era la de los soldados de infantería de la Marina de Guerra de Nivel Hierro Negro que se utilizaban para el combate y la otra eran las plantas especiales que se utilizaban para el trabajo. Esta planta está llena de enredaderas, como monstruos con tentáculos y hojas, pero la velocidad y la eficiencia del trabajo siguen siendo muy buenas. A partir del segundo día, estas plantas se plantaron alrededor de la muralla de la ciudad y otras fortificaciones. El tercer día se terminó de construir la muralla de la ciudad, una muralla de madera de cinco metros de altura construida con madera dura de calidad de hierro negro. Los muros oscuros daban una gran sensación de seguridad. Chinán parecía estar realmente jugando un juego, construyendo su propia base poco a poco. El cuarto día apareció el taller de construcción de la planta. Los pequeños tanques araña y los cañones neumáticos completamente automáticos salieron lentamente, y toda la base finalmente se parecía un poco a eso. A partir del cuarto día, Chinán ha estado expandiendo el área de la flor del sol mágico y al mismo tiempo expandiendo la producción. Para el séptimo día, finalmente parecía una base. Al fin y al cabo, el juego es diferente de la realidad, y solo es completamente diferente en cantidad, se dijo Chinán. Después de siete días de desarrollo, ha acumulado decenas de miles de tropas desde cero dentro de su propia base, aunque todas son del nivel hierro negro. Si este tipo de fuerza se coloca en el juego, es simplemente aterrador. Pero si lo pones en práctica, eso es todo. La fuerza del nivel hierro negro es muy rápida y la fuerza no es muy fuerte. Si bien aún pueden jugar una buena fuerza frente a las tropas ordinarias, pero frente a una gran cantidad de poderosos escarabajos, sin la protección de otras armas vegetales en la línea del frente. Esta base no se puede preservar en absoluto. Pero a Chinán no le importaba, porque ahora estaba en la base de pruebas y no estaba haciendo otras cosas. Escuché que la base ya está casi construida, de verdad, déjame verla rápidamente. De repente, Miria abrió la puerta y entró corriendo. Chinán dijo sin mirar atrás, soy Miria, está casi terminado. Estoy construyendo la Cámara de la Corrupción aquí. Una vez que la Cámara de la Corrupción se construya con éxito, la base crecerá más rápido. Arriba. Chinán señaló la pantalla grande y al mismo tiempo le entregó a Miria un pequeño monitor. Este pequeño monitor puede ver las escenas en diferentes lugares según las preferencias de Miria, es solo un pequeño detalle. Hay monitores por todas partes en la base, de lo contrario Chinán no podría supervisarla por completo. Con el control del cerebro vegetal en la base principal, es mucho más fácil de controlar que en el juego. El problema es que este modelo de desarrollo de vehículos base todavía tiene sus propias limitaciones, es decir, todas las armas se configuran por sí mismas y no hay forma de investigar nuevas armas. Parece que en el futuro, cuando se fabrique la base, la autoridad de investigación se abrirá a una o dos personas para que también puedan realizar investigaciones y experimentos en primera línea. Solo este tipo de ajuste y de adaptabilidad puede hacer que la base se adapte mejor a los combates en diferentes lugares. Con este modelo de desarrollo de la base, creo que en las futuras batallas, la pérdida de soldados se reducirá al mínimo. Es imposible que otras personas luchen entre sí y controlen una base enorme con su propio poder, pero sí pueden estratificarse. Ya no está controlada por una sola persona, sino por un grupo de personas al mismo tiempo. Es como un jugador de computadora, seguido por un grupo de expertos, creo que será muy feliz. Sala de corrupción, ¿qué es esa cosa? Miria vio algo discreto en la imagen. Los diversos productos especiales hechos en la realidad no pueden ser tan hermosos como en los juegos pueden ser más discretos, por el contrario, pueden ocultarse aún más. Entonces, la base en la imagen no vio tantas plantas y armas, solo la base en sí, parecía ser un gran trozo de madera, había muchas rocas grandes mezcladas en ella. El ocultamiento es muy bueno, pero si es hermoso, no se tocará en absoluto. La sala de la corrupción, olvídalo, de todos modos, aún no se ha construido, lo sabrás después de un tiempo. Chinán dio una orden y una gran cantidad de armas de nivel de hierro negro comenzaron a moverse. Ha pasado tanto tiempo desde los alborotadores y es hora de ponerlos en evidencia. Bajo el control de Chinán, el ejército comenzó a moverse. Realmente no es fácil controlar el ejército a la perfección a través de la pantalla. Parece que es necesario agregar algo más para controlar el ejército. Por mucho que piense en ello, muchos problemas solo se pueden descubrir cuando realmente lo uso. Pero este es solo un pequeño problema. Chinán lo desbloqueó directamente desde una gran distancia y luego comenzó la producción de prueba dentro de la base. No pasó mucho tiempo hasta que apareció algo que parecía un tanque araña normal, pero este tanque araña no tenía la más mínima arma de combate y en su interior había un enorme cerebro vegetal. Deja que el cerebro vegetal actúe con el ejército y solo se usará para el ejército. De ninguna manera, esa es la diferencia entre la realidad y el juego. La realidad no se puede dejar en manos del propio ejército. Cuando el ejército abandonó la base, el tanque de cerebro vegetal finalmente alcanzó al ejército y todo el ejército se organizó instantáneamente. El ejército comenzó, aunque la calidad no era muy alta, pero aún así era muy espectacular. En la pantalla, una gran área de color verde-negro que no se podía ver a simple vista avanzaba, con un aura helada que conmocionaba el corazón y los pulmones. De hecho, no estaba muy lejos de la base, porque había escarabajos por todas partes. —¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás recogiendo tantos cadáveres? —dijo Miria con disgusto. —Esta es la habilidad de la cámara de corrupción. Puede poner el cadáver en ella para corromperlo y luego convertir la energía en el poder mágico del estanque de energía, lo que acelera la concentración del poder mágico. Con la cámara de corrupción, la velocidad de desarrollo será mucho más rápida. Confiar únicamente en la flor mágica del sol para recuperarse sigue siendo demasiado lento para una base de rápido crecimiento. Por eso, Chinán pensó en los cadáveres del enemigo desde el principio, especialmente en los escarabajos, un grupo enorme. Miria sintió claramente, pero todavía parecía disgustada. Olvídalo, no miraré tu habitación corrupta, realmente no es algo bueno. La curiosidad es curiosidad, pero no soy sensible a las cosas repugnantes. —¡Arriba! Por supuesto, Chinán no miró realmente el interior de la cámara de la corrupción. Hablando de eso, esta cosa se mejoró con la estructura de la ratonera. Por supuesto, no fue Chinán quien mejoró, sino otros. Ahora, cada vez más colgantes no son fabricados por el propio Chinán. Después de liberar la autoridad, la velocidad de desarrollo de las plantas es mucho más rápida que antes. No sé cuánto. Más a menudo, Chinán es simplemente una existencia de profundización e integración. La sabiduría colectiva no es comparable a la de una sola persona. En ese momento, Chinán encontró otro problema grave. —Ups, ¿cómo pude olvidar algo tan importante como un carro minero? —¡Qué vagoneta! —¿Puedes minar esta cosa? —Parece que la minería de plantas es inútil. Chinán sonrió con ironía. —¡Ja ja! Lo que acabo de decir es un vehículo para transportar cadáveres. —Sí, solo pensé en ir a pelear, olvidando que esos cadáveres de insectos tienen que ser transportados. Como resultado, descubrí ahora que las únicas plantas de batalla que había creado eran imposibles de regresar con tantos cadáveres, ni de participar en la batalla. No había manera, Chinán construyó rápidamente un carro para el transporte en la retaguardia y luego persiguió por la ruta del ejército que iba al frente. En verdad, ¿cómo podía haber tantas lagunas en el plan que establecí? El transportador no los había alcanzado y finalmente se topó con el enemigo que se encontraba frente a ellos. Algunos equipos de escarabajos que no sabían cómo se habían escapado aparecieron frente a ellos. El número no era muy grande, solo más de mil. Para el equipo Vittel, esto solo se puede considerar un equipo pequeño, y no hay ningún nivel de bronce entre ellos, y todos son hierro negro y no están influenciados. Muy bien, un oponente así es adecuado para hacerlo tú mismo. Chinán dio una orden y los cañones neumáticos automáticos de la retaguardia dispararon primero. Uno a uno, los proyectiles cayeron sobre el enemigo y lo que se liberó fue una nube de toxinas, no bombas. En el nivel del hierro negro, no hay forma de fabricar armas explosivas. Inmediatamente después, una gran cantidad de soldados de infantería se abalanzaron sobre los tanques araña. El tanque araña ahora dispara solo proyectiles de madera comunes, al igual que la versión mejorada anterior del PA Canon, no proyectiles potentes. Después de todo, solo está al nivel del hierro negro, y ya es muy bueno poder alcanzar este nivel. El estilo de lucha de esos guerreros de la selva le dio a Chinán la sensación que tenía cuando peleó por primera vez con el hombre escarabajo. El frente es imposible de ser el oponente del hombre escarabajo, y solo puede pasar por detrás a través de los tentáculos de la vid y atacar el único punto débil detrás. Ambos lados luchan cuerpo a cuerpo, ambos son del tipo que teme a la muerte sin miedo a la muerte. Es que aquí hay más tropas y más armas. Y, además, el mando es bueno. En menos de diez minutos se acabaron todos los escarabajos. Resulta que el camión de transporte también está aquí y se puede enviar de vuelta. Oye, tus tropas son muy malas, mataste a mil hombres escarabajo y has perdido más de trescientos. Al ver a Miria haciendo pucheros, Chinán sonrió amargamente, oye, este es un nivel de hierro negro, y los que murieron son algunos guerreros de la selva. La fuerza no es fuerte. Está bien que te maten. El hombre escarabajo no es un idiota. Después de una batalla tan larga, por supuesto que sabe a dónde va realmente el guerrero del bosque. Mientras las afiladas patas del insecto encuentren una oportunidad, pueden atravesar directamente el cerebro de la planta enfrentándose a las raíces y realmente pueden matar a los guerreros del bosque. El propio escarabajo también está aprendiendo y desarrollándose. Si no fuera así, ¿cómo podría Bittleman bloquear a su ejército durante tanto tiempo? Olvídalo, de todos modos, estas plantas de nivel hierro oscuro no son muy fuertes, cambiemos por una más fuerte. Desde este punto de vista, es necesario acelerar los grilletes. Mi método actual de desbloqueo es un poco demasiado lento. En ese momento, también se creó la Cámara de la Corrupción. Mientras Chinán pensaba, dejó que el cerebro vegetal lo ayudara con los cálculos, descubriera varios problemas y luego los modificara. La realidad es muy diferente del juego. Hay muchos problemas en el juego y hay más en la realidad. El diseño rígido necesita ser perfeccionado. Al menos en términos de brazos, no debe haber uno tan solitario en el juego. Es necesario ajustar los diferentes brazos de forma diferente y agregar muchos modos diferentes. En el futuro, se podrán usar armas de plantas con diferentes configuraciones según los diferentes entornos, lo que es verdaderamente flexible. Aunque todavía hay algunas opciones, hay configuraciones más detalladas y muchas opciones. Bueno, eso es bueno, simplemente hazlo, calcula rápidamente algunos planes para mí. Una luz brilló en los ojos de Chinán. Mientras pensaba en Chinán, los cuerpos de esos hombres escarabajo habían sido transportados de regreso. En la superficie, es discreto, pero de hecho se ha construido una Cámara de Corrupción muy grande, con cuatro entradas completas a su alrededor y dos enormes salidas. Después de que el cadáver fue transportado de regreso, las plantas dedicadas al trabajo comenzaron a arrastrarlo hacia la abertura de alimentación. En el lugar se escuchó un gran gemido extraño, con el sonido del agua en él, lo que hizo que las personas se sintieran incómodas de escuchar. ¿No viste que la cara de Miria se puso pálida? El sonido de la masticación desde el subsuelo hizo que la gente se sintiera aún más frustrada. Esto todavía está en la pantalla y definitivamente será aún más incómodo si lo ves en vivo. Jeje, la velocidad de la energía proporcionada por la Cámara de la Corrupción es de hecho mucho más rápida que la de la flor mágica del sol en el sol, dijo Chinán avergonzada, tratando de romper la extraña atmósfera. Pero Miria la miraba con ojos repugnantes. Con uno mismo. Olvídalo, dejé de hablar y hablé con Hermilla y otros. Chinán se conectó con Hermilla y quiso charlar. Después de unirse con Hermilla y los demás, Chinán se sintió impotente, porque todos estaban muy ocupados. Después de descubrir que no le pasaba nada, colgó su vínculo sin dudarlo. De todos modos, él seguía siendo el señor aquí. Durante un largo rato, Chinán sólo pudo sonreír y sacudir la cabeza. Parecía que sus días de soledad y de insomnio continuarían por un tiempo. En realidad, sabía que no iba a dejar que todas estuvieran tan ocupadas. ¿Quién iba a pensar que con tres mujeres tendría que dormir sola por la noche? Es realmente triste pensar en eso. Dije patriarca, no esperaba que tus náuseas fueran peores de lo que pensaba. Miria miró a Chinán como si estuviera mirando cosas sucias. Al principio, Chinán no estaba muy clara, pero luego Chinán vio la pantalla grande. Resultó que en la pantalla grande, el puerto de descarga había comenzado a liberar una gran cantidad de esos residuos. Es sólo que este tipo de residuo parece unas heces especiales que han son viscosas. El color y el gas emitidos, incluso a través de la pantalla, parecen ser capaces de hacer que la gente huela mal. Al ver este tipo de escena, es absolutamente posible que la gente escupa la comida. Chinán cambió rápidamente la imagen y no pudo soportarlo más. No es asunto mío. La persona que diseñó este artefacto dijo que el fertilizante de alta calidad que queda después de que el cadáver se corrompe puede acelerar el crecimiento de las plantas. Es muy útil para cooperar con el árbol madre de la casa. Es la primera vez que veo algo así. Chinán negó rápidamente que no quisiera que lo trataran como un pervertido. Miria resopló y siguió mirando su pequeña pantalla. Chinán suspiró y pensó que parecía que el puerto de descarga no se podía conservar. Sería necesario agregar tuberías de fertilizantes debajo de la cámara de corrupción para conectar estas tuberías directamente al lugar donde se necesitan. Bueno, esto debería registrarse y remodelarse cuando regresemos. Al ver la imagen, Chinán añadió una frase en su corazón, esta sala de corrupción debe estar muy lejos del centro de la base. Si en el futuro hay gente en la base, el olor de la sala de corrupción definitivamente hará que la gente se sienta incómoda si se construye tan cerca. El problema con el piso, olvídelo, esta cosa es demasiado cara, solo proteja el auto de la base. Al ver que la construcción de la planta estaba a punto de dejar el área del piso del vehículo base, Chinán pensó por un momento, que así sea. Este piso no es un piso común, esta es la plataforma que lleva el propio vehículo base. Esta cosa fue creada por el árbol de patrones de luz y, después de despegarse, puede formar una barrera defensiva. Cuando la base es débil, es muy importante protegerla de ataques externos. Por supuesto, el efecto específico será más específico y lo veremos más adelante. No será obvio si no se ha atacado. En los días siguientes, las filas de hierro negro buscaron cadáveres de escarabajos por todas partes y Chinán comenzó a mejorar algunos de los problemas que había encontrado antes. Por ejemplo, el transportador se convirtió en un fabricante de fertilizantes como un gran insecto. Primero, use los insectos grandes para tratar el cadáver y luego envíelo de regreso a la sala de corrupción, para que la sala de corrupción funcione más rápido. Obtenga energía de manera más eficiente y el efecto del fertilizante sea mejor. Por supuesto, el aspecto del fertilizante es aún más repugnante. Los vehículos de transporte ordinario se utilizan para transportar otras cosas. En circunstancias normales, no se utilizan. Se han desatado los grilletes del nivel bronce y se están cultivando algunas capacidades de combate de nivel bronce. La efectividad de combate es similar a la del nivel hierro negro, que consiste en mejorar directamente las armas de planta de nivel hierro negro originales al nivel bronce. De hecho, siguen siendo esas cosas. Sin embargo, el tanque de planta en este momento tiene una buena efectividad de combate. Y ese tipo de dirigible ordinario completamente automático también se ha agregado a la lista de batalla. Es sólo que este tipo de dirigible es una versión simplificada, sólo armas de nivel bronce, y un dirigible completo sólo se puede construir en el nivel plata. Con el desarrollo, la base se va ampliando constantemente. Al mismo tiempo, el cerebro vegetal que se utiliza para el mando también se ha modificado. La forma del tanque de araña es realmente mala. Después de la mejora de Chinan, finalmente se convirtió en un platillo volador. Puede volar en el aire, la velocidad no es demasiado lenta, todo el círculo es como un plato grande. Cuando cae al suelo, puede extender ocho patas, como una gran araña, y su velocidad de arrastre no es satisfactoria. Este tipo de existencia especial que puede volar y arrastrarse es realmente conveniente para comandar el ejército. Siempre que se lleve a alguien al ejército, puede ayudar a comandar batallas, y su flexibilidad y seguridad han mejorado enormemente. El último punto es el minimapa. Al encontrarse con una batalla, Chinan descubrió de repente que no había un minimapa y que no había ningún punto rojo en el mapa. Escribió una mala crítica en el acto. ¿Puede llamarse a esto un juego? Bueno, en un principio no era un juego, pero Chinan no quería darse por vencido así como así. Así que, después de experimentar, Chinan finalmente produjo un satélite simple, que en realidad es una aeronave especial. No es una aeronave en sí, sino una esfera enorme, en cuya superficie solo hay ojos de plantas y otros órganos sensoriales. Esta aeronave especial puede volar directamente a una altitud de decenas de miles de metros y también está equipada con un corazón simplificado del cielo para proporcionar energía. A una altitud de decenas de miles de metros, una gran zona pertenece al rango de vigilancia de este satélite especial. Todo lo que está debajo se puede ver claramente. Como resultado, el rango que se puede ver en la pantalla es mayor y finalmente se abre el pequeño mapa. En cuanto a marcar el punto rojo, es aún más fácil siempre que las unidades enemigas que se encuentren estén marcadas en la pantalla, es suficiente. A través de configuraciones simples y la horrible potencia informática de los cerebros de las plantas, finalmente se ha creado esta pequeña advertencia del mapa. Ahora esto se parece cada vez más a un juego real. Es solo que las distintas configuraciones se están volviendo cada vez más complicadas y no es fácil recordarlas todas para una sola persona. Chinán también descubrió que el uso de este método especial requeriría cambios en la configuración del ejército. Tomemos como ejemplo las fuerzas terrestres, ya que tienen aeronaves, sus propias fuerzas terrestres son obviamente inferiores a las armas aéreas. Esto no está bien, hay que cambiarlo. En la mente de Chinán, los vehículos de lanzamiento de misiles y otras fortalezas que se desplazan por el suelo surgieron lentamente en su mente. De todos modos, también es una prueba, así que sigue probando. Cuando se establezca el ejército de nivel bronce, esta base finalmente podrá ponerse en batalla en la línea del frente. Y Chinán también desbloqueó silenciosamente las restricciones de nivel plata y comenzó a producir una gran cantidad de armas de nivel plata. En el nivel de plata, el arma más simple es el cañón de viento, pero el cañón de viento no tiene la ayuda del corazón del cielo. El tiempo de condensación es demasiado largo y es demasiado derrochador instalar el corazón del cielo. Afortunadamente, se pueden producir hongos explosivos de nivel plata. Después de este tipo de explosión, la bomba, que está cerca o incluso alcanza el poder dorado, hace que la efectividad de combate de toda la base crezca rápidamente. Como la base está desbloqueada en su totalidad, no puede ser la misma que las armas que fabricas habitualmente. Como el nivel plata sólo puede instalar la configuración de nivel plata más alta, es imposible usar cosas más fuertes. Por lo tanto, es absolutamente imposible crear la misma formación de dirigibles que existe ahora. Al final, Chinán pensó durante mucho tiempo y finalmente decidió, la base es la base. No puede ser igual al estado actual del territorio. Originalmente era un arma utilizada para lograr un combate rápido sin tripulación, por lo que mientras la velocidad sea rápida y el rendimiento sea grande, servirá. Después de averiguarlo, Chinán comenzó a transformar las armas básicas. Si el representante del nivel de bronce es la madera de diamante, entonces el nivel de plata es el árbol pintado de azul y blanco y el árbol con patrón de luz. Después de que Chinán se decidiera, lo primero que cambió fue su propia aeronave. Como resultado, la aeronave era básicamente la misma que la aeronave de segunda generación, excepto por un caparazón, sin la ayuda del corazón del cielo y sin bombas de murciélago de nivel dorado. Todas son versiones simplificadas. Se sigue utilizando la bomba de murciélago, pero el hongo explosivo de nivel plateado está instalado en el interior. Afortunadamente, cuando estaba estudiando los hongos explosivos, había un nivel plateado que comenzó a disminuir. De lo contrario, realmente no había forma de completarlo. Los hongos explosivos originales eran un poco demasiado grandes. De manera similar, para resolver el problema del combate terrestre, Chinán también mejoró las armas en el terreno. Un alto guerrero 30 apareció en el suelo, con un cuerpo grande y una gran fuerza. También era un árbol pintado de azul y blanco con una cáscara de árbol con un patrón claro. Sin la ayuda del corazón del cielo, la barrera mágica no duró demasiado. Una vez que la barrera mágica se agota, lleva tiempo reponerla, pero no importa, de todos modos es solo carne de cañón. El gran árbol en sí es muy fuerte, lo suficiente para luchar. También hay algunos tanques de escorpión enormes con la misma forma de porcelana azul y blanca en la parte trasera, que utilizan dos pinzas enormes, llenas de letalidad. También hay varios misiles de murciélago en el cuerpo, y la efectividad general del combate es muy buena. El vehículo de lanzamiento de misiles reemplazó al cañón neumático completamente automático original y, cuando se instalaron muchos misiles de murciélago, pudo brindar una gran ayuda en la línea del frente. Al encontrarse con un enemigo poderoso, un solo misil puede resolver el problema del oponente en el pasado. Por supuesto, la fuerza principal sigue siendo el tanque araña y los cazas de monte. El tanque araña en sí es un caparazón hecho de árboles pintados de azul y blanco, sin la protección del árbol de patrón claro, y solo depende de su propia fuerza para resistir los ataques. En cuanto a las armas, también hay un cañón secundario de martillo neumático de nivel bronce, además de un cañón principal de nivel plata. La fuerza de cada tanque araña no es fuerte, pero cuando el número es grande, la efectividad en el combate será muy aterradora. Después de que pasara un cañón de viento, incluso si los maestros de nivel dorado lo encontraban, tenían que evitar absolutamente el borde por el momento. Y la efectividad de combate de la base de guerra quedó completamente demostrada a partir de ahora. En solo unos días, esta base de guerra ha necesitado protección desde el principio y se ha convertido en una importante fuerza complementaria en la línea del frente. Esos guerreros de la selva no se habían desarrollado mucho y todavía estaban en el nivel de bronce. Después de todo, esta cosa originalmente se basaba en la cantidad para luchar y la calidad no importaba en absoluto. Al final, se tratará de algunas armas defensivas de la propia base. Estas armas utilizan básicamente misiles de murciélago como armas, por lo que el efecto es el mismo independientemente del modelo. Después de alcanzar el nivel plata, Chinan agregó la habilidad de plantar materiales de árboles de grano claro en la base. Use el material de árboles de patrón claro para proteger algunos edificios y unidades importantes. Con la ayuda de la energía del estanque de energía, el árbol de patrón claro puede desempeñar un papel muy poderoso en la base. En este punto, el modo de combate de toda la base de guerra está básicamente finalizado. Al final, lo único que es malo son las armas para los ataques subterráneos. Estos insectos suelen cavar agujeros bajo tierra. Cuando descubren que la lucha es imposible en la superficie, los insectos ponen mucha energía en el suelo. El subsuelo a menudo no sabe de dónde salen algunos escarabajos, lo que dificulta el avance de la batalla. Es una lástima que haya tan pocas plantas poderosas que puedan luchar bajo tierra. Durante tanto tiempo, Chinan solo encontró un tipo especial de enredadera excavadora. Esta enredadera puede excavar en el suelo. Las enredaderas excavadoras son como hombrices de tierra. Pueden simplemente usar el poder del sistema del suelo y aún son muy flexibles bajo tierra. Solo hay una forma de luchar, que es usar la cabeza para golpear, el efecto no es muy fuerte. Incluso después de fortalecerse, Chinan solo pudo agregar una gran cantidad de púas al cuerpo de la enredadera de perforación y con la ayuda de veneno y púas telescópicas, pudo luchar contra los escarabajos subterráneos. La mayor ventaja probablemente sea solo una gran producción y un bajo consumo. Es una lástima que hasta ahora, solo haya enredaderas excavadoras de nivel de hierro negro aquí en Chinan. Incluso el experimento evolutivo del nivel bronce no se ha completado, y parece que no funcionará en poco tiempo. Desde que se ejerció el poder de la base, los escarabajos han aparecido con frecuencia bajo tierra. El hombre escarabajo también sabe que esta base es muy importante y el ataque a esta zona también ha aumentado mucho. Sin embargo, con el desarrollo de la base, el poder aquí es cada vez más fuerte. Aunque los escarabajos están locos, todavía no tienen forma de abrirse paso. Cuando apareció la aeronave simplificada, los escarabajos se volvieron más difíciles de acercarse. Chinan, ¿usas árboles pintados de azul y blanco y árboles con patrones claros para realzar esa carne de cañón ordinaria es un poco derrochador? Sofía finalmente se tomó un tiempo de su apretada agenda para inspeccionar el desarrollo de la base. Al principio, nadie estaba optimista sobre lo que Chinan había obtenido, pero quien hubiera pensado que la fuerza de esta cosa era realmente buena. Lo más importante es que no es necesario que personas reales den órdenes a corta distancia, lo que puede resultar un poco inflexible, pero el efecto es mejor para la seguridad. Hoy en día, cada vez más personas prestan atención a esto. Chinan dijo con indiferencia, no te preocupes, de todos modos, el árbol de pintura azul y blanca crece muy rápido y no se demorará demasiado. Sí, es sólo el tiempo el que restringe el desarrollo de las plantas y no hay ningún costo. Al menos estas plantas no necesitan ningún fertilizante especial ni energía para promover el crecimiento. Esos árboles con dibujos de luz son un gran desperdicio. El efecto no es muy bueno y el tiempo de persistencia es muy corto. Los árboles con dibujos de luz crecen de manera complicada y requieren mucho más tiempo que los árboles pintados en azul y blanco, lo cual es inapropiado. Chinan pensó por un momento y finalmente eliminó la estructura de árbol con patrón de luz en el tanque escorpión y el guerrero Trent. El equipo de carne de cañón de combate cuerpo a cuerpo es débil, así que usemos el pequeño espíritu del árbol. Hermilla también dijo que los guerreros de la selva que están al frente son un poco cortos. Desde que Bittleman se enteró de la debilidad de los guerreros de la selva, el daño de batalla entre los dos bandos se ha reducido mucho. Está bien, pero es sólo para construir algunos árboles madrepatrios más para generar sitios, agregar un note para probar. Cuando se desbloqueó el bloqueo de evolución final del nivel dorado, la base finalmente pudo producir aeronaves normales y naves nodriza de aeronaves. Se trata de una auténtica aeronave de tercera generación con una eficacia de combate muy poderosa. Es sólo que la mayoría de las aeronaves de tercera generación tienen una estructura de nivel plateado, y no muchas han alcanzado el nivel dorado. Es decir, la munición del misil BAT, el árbol natal y el corazón del cielo en la nave nodriza. Todavía hay una gran discrepancia con el nivel de oro, pero no hay forma de que sólo alguien pueda hacer chinán hasta este punto ahora. En el nivel de oro, no es tan fácil estudiar en profundidad. La línea del frente equivale a desarrollar directamente una base capaz de producir formaciones de dirigibles, que es una base completa. Es sólo que la formación de dirigibles aquí no es un diseño modular, por lo que es más lenta de fabricar. Sin embargo, la calidad producida de esta manera es mejor y puede complementar eficazmente la falta actual de dirigibles en el territorio. La aeronave no se puede generar con la suficiente rapidez. Aunque ha sido capaz de producirla, todavía se desconoce cuánto tiempo llevará producir una formación. La función más importante de la base de guerra es llevar a cabo una ocupación rápida en la etapa inicial. En este punto, todo en la base de guerra estaba básicamente desbloqueado. Es sólo que la fuerza del ejército en el terreno aún no es lo suficientemente alta. Parece que en este sentido, todavía tenemos que seguir estudiando y discutiendo, Chinán ya tiene un borrador en mente. Chinán, ¿por qué tienes que conseguir algunos candados evolutivos para desbloquearlos? ¿No sería mejor si los hicieras al principio? Mucha gente está muy confundida sobre el diseño de Chinán. Chinán sonrió, jaja, eso es porque no pudimos proporcionar demasiada energía al principio. Muchos lugares desconocidos aún necesitan hacer lo que podamos. Nadie sabe qué sucede cuando nuestras plantas están en manos de otras personas. Además, algunos lugares no necesitan armas de plantas de alto nivel, siempre que puedan ser atacadas hasta cierto punto, es demasiado desperdicio construir algunas armas de alto nivel. Así que simplemente desbloquealas a un nivel inferior. Tu explicación es realmente descabellada, murmuró Emila insatisfecha. Chinán sonrió amargamente, ¿puedes decirles que esto se debe a su propio mal gusto? Pero eso no está mal. Por las razones que dije antes, me siento un poco preocupada. Después de todo, Chinán no sabía si alguien podía hacer algo con sus propias plantas de alto nivel, como esos magos naturales. Por lo tanto, es necesario agregar el bloqueo de evolución, que es una especie de protección para uno mismo. Olvídalo, ahora que ha llegado al nivel actual, es hora de entrar. ¿Qué pasa adentro? ¿Por qué siempre dices cosas muy extrañas estos días? Miriam miró a Chinán de manera extraña. Chinán se rió entre dientes, bueno, lo que dije es que nuestro ejército del norte puede ser enviado. Selecciono un grupo de tropas, les doy vehículos base y luego los dejo encontrar un lugar en el norte para que se desarrollen automáticamente. Usamos la guerra a gran escala. La base lucha contra los insectos y ve el efecto específico. Esto es mejor que el modo de combate anterior. En el pasado, se producía una gran cantidad de armas de guerra en la retaguardia y luego se movilizaban para luchar en el frente. El mando y la movilización son más problemáticos. Cada lote de armas de guerra tiene gente que solicita su uso en todas partes. Ahora que hay una base de guerra, no hay necesidad de postularse, siempre y cuando haya problemas para llegar a cualquier parte, por favor. La lucha en las áreas locales que se avecinan es cosa suya. Una vez desarrolladas, pueden apoyarse mutuamente. Lo más importante es que la base de guerra puede ser autosuficiente gracias a la flor mágica del sol y a los cadáveres del enemigo. Siempre que supere el periodo más difícil al principio, se convertirá en una base indestructible después de su desarrollo. Para construir un nuevo vehículo base y desbloquear los permisos, déjenlo en manos del padre calvo. Dejen que el padre calvo organice a algunas personas y luego determinen si se les desbloquea el bloqueo de evolución correspondiente según la aplicación de las diferentes regiones. Chinán delegó esta autoridad y si todas estas cosas le fueran entregadas a él, sería un gran problema. Esto parece muy interesante, ¿me puedes dejar participar también? Bei Wei rara vez ofrecía su propia opinión. Sin pensarlo, Chinán dijo, no hay problema, es solo un juguete. En opinión de Chinán, esta cosa es esencialmente un juguete. Con el desarrollo, los temores y preocupaciones de Chinán han disminuido cada vez más. El vehículo base no es más que su desarrollo, no importa cómo pueda desempeñar un papel estratégico importante, puede ser controlado directamente con sus propias manos. El vehículo base en si necesita un poco de tiempo y magia de vida para construirse y puede obtener mucho con un solo pedido. Entonces, a los ojos de Chinán, es un gran juguete, nada más. Tras la propuesta de Bei Wei si, muchos funcionarios del territorio solicitaron la ayuda, pero a Chinán no le importó. ¿Y si no se trata de un soldado? Su forma de pensar es completamente diferente a la de un soldado y es posible que descubran más problemas. Solo descubriendo y resolviendo problemas el vehículo base podrá desarrollarse mejor. En cuanto al trabajo, no hay por qué preocuparse, no tendrá demasiada repercusión. La realidad no es un juego. Cada desarrollo y cada pedido llevará mucho tiempo, al menos unas horas. Cuando se desarrolla, el trabajo más importante es el mando de guerra, pero esto se puede entregar a otras personas para que lo comanden. No tienes tiempo y no tienes que jugar en persona. Después de todo, esto es solo una cuestión de autoridad cuando se publica el plan. Chinán envía miles de vehículos base que se habían preparado hace mucho tiempo a los funcionarios del territorio y soldados elegidos por el norte. El más ocupado es el padre calvo, porque hay demasiadas personas postulándose. Incluso si el número de tropas es pequeño, este pequeño número es solo relativo. Hay cientos de lugares, pero hay decenas de miles de solicitantes. El padre calvo fue seleccionado después de mucho tiempo y era el más flexible de mente. El ejército del árbol sagrado es diferente del ejército de otros lugares. Lo más importante aquí no es el talento o la fuerza personal, sino la mente de los soldados. De manera similar, también se estableció un comando de combate de alto nivel. Este comando es principalmente para monitorear las principales bases de guerra y, si se cumplen las condiciones, se puede autorizar de forma remota el desbloqueo. El bloqueo de evolución de la base de guerra no se puede desbloquear por sí mismo. Debes presentar tu solicitud y esperar hasta que la inspección esté calificada antes de permitir el desbloqueo. La velocidad de reacción será más lenta debido a esto, pero se trata de un todo completo y se puede decir que es el más seguro. Después de que se invirtiera una gran cantidad de bases, la situación de la batalla del norte comenzó a cambiar drásticamente. También se detectaron varios problemas menores y problemas en la base de guerra, y el equipo de investigación de la planta está ocupado con nuevos trabajos. Los problemas menores se dejan a otros, y Chinan sólo necesita ocuparse de los aspectos importantes. La estrategia básica avanza de forma constante y surgen cada vez más problemas, pero a medida que se resuelven, la base se acerca gradualmente a la perfección. Al menos en este punto, es perfecta. Poco a poco han ido apareciendo varios dirigibles que sirven de apoyo a las aeronaves, y también han surgido armas terrestres que antes se habían quedado estancadas en tierra. Con numerosas configuraciones y mucha gente incluso lleva algunas armas a entornos hostiles para realizar experimentos, algo que el propio Chinan no esperaba. En otras palabras, Chinan no se molestó en pensar en ello. Melia, que más quería explorar el mar, organizó un grupo de personas para construir una base junto al mar y luego comenzó a estudiar armas submarinas, incluso bases submarinas. Todo esto se fue desarrollando lentamente bajo la supervisión de Chinan. Había algunos lugares que eran difíciles de atacar. A medida que la base se desarrollaba, aparecieron diversas formas de lucha. La guerra avanza rápidamente y cada vez hay menos lugares donde los escarabajos pueden moverse. Originalmente, se encontraba en el norte del continente y era muy difícil que los escarabajos se desarrollaran hasta ese nivel. Es solo que durante su apretada agenda, lo que Chinan no esperaba era que los sauces plantados involuntariamente en realidad florecieran. Ese día, la pequeña Romigara se encontró y se entregó un pequeño paquete que parecía muy lindo y lleno de flores, que incluso podría llamarse una caricatura. No existe tal cosa como una película de anime en este mundo, pero este concepto ya ha sido propuesto. En el lugar también aparecieron algunas imágenes lindas aptas para niños. Chinan incluso pudo ver algunas cosas familiares desde arriba. Romilia, gracias, este bolso es muy hermoso, a mi hermano le gusta mucho. Chinan tocó la cabeza de Romilia y alborotó su cabello. Romilia sacudió su cabecita con insatisfacción y saltó hacia atrás, hermano señor, has despeinado a la gente. Un poco de resentimiento brilló en los ojos de Romilia. Es muy gracioso que una niña tan pequeña muestre esa expresión. Chinan se rió a carcajadas, jajajaja, la niña también sabe que le encanta la belleza, realmente ha crecido. Chinan parecía feliz. Romilia le dio una bofetada a Chinan, mi señor está disgustado. Estoy aquí para informar sobre mi trabajo. Este es el resultado de mi investigación. Las palabras de Romilia sorprendieron un poco a Chinan. Él ciertamente sabe que esos magos naturales y soldados con autoridad a menudo informan resultados, especialmente aquellos resultados de investigación más importantes, siempre y cuando cumplan con ciertas reglas. Pueden presentarse ante él. Romilia también tiene sus propios permisos. Al principio, Chinan solo dejaba que Romilia jugara sola, tal vez podría estudiar lo que es delicioso y tratarlo como un pequeño beneficio para su hermana. No esperaba que Romilia viniera a dárselo hoy. Informé los resultados yo misma. Está bien, es genial, Romilia también sabe cómo estudiar las plantas, así que ¿cuál es el papel de esta bolsa? Déjame ver si puede cultivar cosas deliciosas por sí sola. Chinan todavía no piensa. Romilia mostró una expresión orgullosa, se dio una palmadita en el pecho y dijo orgullosa, no, puede contener muchas cosas. Después de eso, Romilia sacó un paquete de sí misma y luego sacó cosas de él, por supuesto, algunos juguetes y dulces. Al principio, a Chinan no le importó mucho. Pero a medida que las cosas seguían siendo sacadas, los ojos de Chinan cambiaron. Debido a que hay tantas cosas, es imposible ponerlas en un paquete tan pequeño, e incluso con tantas cosas, Romilia no puede manejarlo. Si fuera otra persona, tal vez Chinan pensaría que la otra parte usó algunos trucos de magia especiales, pero Romilia obviamente no sabía estas cosas, e incluso si pudieran, sería imposible hacerlo frente a ella. Finalmente, Chinan sintió que algo andaba mal y el paquete que no le importaba fue escaneado instantáneamente por el poder espiritual de Chinan. Se inyectó una gran cantidad de magia vital y rápidamente se entendió todo el paquete. En el paquete hay seis flores parecidas a narcisos, pero dentro de cada flor hay un espacio de un metro cúbico y medio. El paquete completo suma tres cubos. Lo que valora Chinan no es cuántas cosas puede contener el paquete, sino el hecho de que se pueda meter en un espacio. Durante mucho tiempo, Chinan quiso conseguir cosas como anillos espaciales, después de todo, esta cosa era originalmente un artefacto que se desplazaba. Pero luego Chinan se desesperó, porque había elementos espaciales, pero eran demasiado escasos. Incluso la familia real del reino apenas puede permitirse el lujo de utilizarlo, y por lo general solo se encuentra en el imperio o en las principales organizaciones importantes. La asociación de magos lo tiene, pero definitivamente no es algo que se pueda comprar con dinero. Es difícil conseguir algo así, incluso después de haberlo desarrollado. Pero ahora, Chinan ha descubierto que algunas personas pueden hacerlo con plantas, pero todavía son niños que nunca se lo han tomado en serio. Chinan no creía que Romilia tuviera realmente mucha capacidad de investigación. La aparición de esta cosa fue obviamente una suerte. Parece que cuanto más gente estudie las plantas, mejor, incluso aquellos con poca capacidad experimentarán sin darse cuenta con algunos tesoros especiales. Chinan descubrió claramente que este tipo de planta nació por accidente. Chinan puede comunicarse con las plantas. Aunque esta planta tiene poca capacidad de pensamiento, también puede recordar algunas cosas. Romilia es realmente asombrosa. Este bebé ni siquiera puede tener un hermano. ¿Qué tipo de recompensa quieres? Al escuchar esto, Romilia entrecerró los ojos levemente y sonrió, U.M., señor, señor, puede concederle a Saoya y Sorami los permisos para ellos también, ¿de acuerdo? Resulta que este pequeño es para su amigo. Chinan sonrió y sacudió la cabeza, está bien, está bien, mi hermano estuvo de acuerdo y esto les dará permiso. De todos modos, no importa, tal vez algún día haya sorpresas. Romilia se fue de aquí felizmente, mientras que Chinan comenzó a estudiar este objeto espacial. Esta cosa es muy tosca, pero el patrón mágico en su interior ha cambiado por completo. El prototipo de esta cosa debería ser hierba de orejas dobladas, así que solo ajustalo. Ajustarlo con la habilidad de Chinan es mucho más poderoso que otros. Jaja, con esto, no habrá escasez de elementos espaciales en el territorio en el futuro. HMPH, en el futuro, debemos hacer que esas grandes potencias y organizaciones sientan envidia, especialmente los ancianos de la Asociación de Magos. Al pensar en el chantaje de la Asociación de Magos al principio y pensar que ahora se están oponiendo a él, a Chinan le picaron los dientes de odio. Si no fuera por ellos, Chinan habría enviado tropas para que se vieran bien. Eso no está bien, ¿por qué quieres obtener la piel exterior? Solo necesito obtenerla por dentro. De repente, a Chinan se le ocurrió una pregunta. Después de todo, lo que realmente resulta útil en cada paquete es la flor que hay en su interior. Al pensar en esto, Chinan Suosex abrió los capullos de la flor para transformarlos y fortalecerlos. Después de un día entero de ajustes, se produjo el capullo final. Este capullo fue reforzado directamente hasta el nivel de pico plateado por Chinan, pero el espacio dentro de cada capullo se reforzó de medio metro cúbico a un metro cúbico. En cuanto al tamaño del capullo de la flor, es mucho más pequeño. Una pequeña bolsa de cintura puede guardar una fila entera de diez capullos de flor y no ocupa espacio. El paquete original también puede contener otras cosas. Chinan ya ha pedido a los diseñadores de la cámara de comercio que diseñen las formas de varios paquetes espaciales y seguro que lo harán de maravilla. Por supuesto, el cuero del exterior debe ser el mejor. La dureza del propio capullo de la flor también ha alcanzado la resistencia del material de nivel plateado. Incluso si es golpeado por el rencor del guerrero plateado, es difícil destruirlo. Este espacio proviene de la estructura del patrón mágico. Incluso si el capullo de la flor se destruye, el contenido del interior no se perderá, sino que se caerá de golpe. Después de todo, este capullo de la flor no es un espacio abierto desde el mundo exterior. Finalmente, Chinan instaló una autoridad de desbloqueo en el capullo de la flor que sólo el maestro puede abrir, lo que equivale a una cerradura con código. Mientras no se destruya, otros no podrán sacar el contenido. Muy bien, eso es todo. Parece que las billeteras de los hombres en el territorio se van a gastar de nuevo. Pensando en la locura de esas, mujeres, en la tierra por tener carteras, Chinan expuso, un extraño, insidioso, peligro. Sonríe. Chinan dejó el paquete y continuó con su investigación anterior. Después de una gran cantidad de experimentos, se demostró que todo tipo de armas terrestres están realmente cubiertas por aeronaves. Además de las armas comunes, las aeronaves pueden reemplazar todo. Al final, Chinan tuvo que expandir continuamente las armas terrestres, y lo que finalmente se formó fue algo que parecía una enorme fortaleza. Con un cuerpo tan grande, es imposible usar la estructura de bola flotante existente para volar, a menos que Chinan desarrolle la bola flotante. Pero no puede volar, y no hay problema en flotar en el suelo a corta distancia. El consumo puede no ser pequeño, pero también puede ser una actividad lenta. Después de todo, se trata de una estructura vegetal del tamaño de una fortaleza, y Chinan la ha construido a más de 100 metros de altura con un radio de más de 300 metros. Si esta cosa se queda en su lugar, no se diferencia de una verdadera fortaleza. Una cosa tan grande está rodeada de madera de perca de dragón gruesa, que es un material de nivel dorado y extremadamente duro. Chinan cree que una fortaleza tan grande podría ser destruida incluso si un maestro legendario pudiera hacerlo, pero sería imposible por un tiempo. También hay una capa de árboles con patrones de luz en el interior, que es el árbol con patrones de luz después de que Chinan ha evolucionado al nivel dorado, y su intensidad es muy alta. Para poder soportar una fortaleza de guerra tan grande, Chinan agregó más de un corazón del cielo de nivel dorado, pero un total de cinco. Distribuidos en cinco esquinas diferentes, al mismo tiempo que proporcionaban la energía de toda la fortaleza. Las armas están por todas partes en toda la fortaleza, y los cañones de viento y de hielo en la superficie están densamente agrupados. Mientras la energía no se agote, no hay suficiente ejército para morir. En la superficie de la muralla de la ciudad, hay una gran cantidad de enredaderas entrelazadas con densas púas. Todas estas púas son elásticas y, una vez desplegadas, su longitud alcanza los dos metros, lo que es suficiente para atravesar un caballo de la cabeza a la cola. No contiene ningún medicamento anestésico, sino una toxina especial formada por una mezcla de medicamento anestésico y medicamento venenoso. La capa inferior es un gran círculo de flores frescas. Esta no es una flor fresca común y corriente, este tipo de flor fresca puede escupir polen cuando lucha, y este tipo de polvo de flor tiene un efecto alucinógeno muy fuerte. Inhale un poco, incluso los maestros de nivel plata se sentirán mareados. Si inhala demasiado, los maestros de nivel oro definitivamente se verán afectados. En la parte superior hay una estructura que parece un tejado, repleta de misiles murciélago y casas colibrí. Todas estas armas pueden salir volando desde aquí. Además, en el nivel superior de esta fortaleza hay muchos cañones neumáticos. Así es, era el cañón de gas el que debía eliminarse, pero lo que disparaba el cañón de gas no era una bala de cañón común y corriente, sino otro tipo de hongo explosivo. Este hongo explosivo también ha sido evolucionado a un nivel dorado por Chinán, pero no se encoge porque es más grande. Por lo tanto, estos barriles tienen un diámetro de 3 metros. Cuando este tipo de hongo grande explota, el poder de la unidad definitivamente no es inferior al del misil de murciélago. Lo más importante es que el área de barrido es muy amplia y no es un área pequeña de daño por quemadura. Hablando de ello, sin un cañón tan grande, no puede transportar tantos proyectiles. Dentro de la fortaleza también hay una gran cantidad de talleres de producción, repletos de diversas armas de guerra, y una flota de aeronaves está estacionada permanentemente en su interior. No importa dónde se coloque, esta cosa es en sí misma una fortaleza de guerra, y se llamará fortaleza de guerra en el futuro. Chinán escribió la palabra fortaleza de guerra en esta cosa muy satisfecho. En cuanto a los detalles, dejémoslo en manos de otros para que lo estudien. De todos modos, esta cosa es, con diferencia, el arma de combate, sexual, más poderosa y completa. Sobre el terreno, no creo que haya nada comparable a esta cosa. No se puede comparar con esta cosa es una base en sí misma. Chinán, ¿no crees que sería mejor integrar la aeronave base directamente en la fortaleza de guerra? No esperaba que Sofie también prestara atención a esta cosa. Chinán se sorprendió y de repente dijo, sí, ¿por qué no esperaba que nuestra familia, Sofía, fuera la más inteligente? Lo que siempre quise hacer es un arma de guerra invencible en la superficie inferior, que equilibre el contraste de poder entre la superficie inferior y el aire. Pero no esperaba que, ya que esto ya se ha hecho, ¿por qué no llevarlo un paso más allá? Si se integran directamente varios edificios de base en él, ¿no es esta una base completa para las actividades? De esta manera, la propia autosuficiencia será aún más fuerte, y como mucho, cada lugar estará rodeado de flores frescas, lo cual no es nada malo. No importa si se trata de un arma terrestre, siempre que la capacidad integral sea fuerte. Pensando en esto, Chinán se llenó de entusiasmo, directamente operando de forma remota, y comenzó a seleccionar e integrar algunos edificios de base adecuados en esta fortaleza de guerra. Esta es realmente un arma de guerra perfecta. El único inconveniente es que esta cosa es demasiado lenta para moverse. La velocidad es aproximadamente la misma que la de un tanque araña común y corriente, y tiene altos requisitos en el suelo. Parece que es hora de evolucionar esas bolas flotantes. En otro año de invierno frío, la nieve cayó y la tierra se volvió de un color blanco. Este año, la parte sur del país no se ha enfriado debido a la nieve. Al contrario, hace calor y la ciudad comercial parece estar a punto de arder. Hoy en día, la ciudad comercial es completamente diferente de otras partes del reino de Maru, porque a la gente de aquí también se le han implantado neurocerebros y disfrutan de la comodidad que les brinda el neurocerebro. No les importan los requisitos de política del reino de Maru, después de todo, el reino en sí no puede controlar este lugar. A través de la ciudad comercial, el reino de Maru obtuvo una enorme riqueza. Ahora que el reino de Maru está a cargo de este lugar, probablemente no lo querrán. Recientemente, escuché que el reino de Maru compró una gran cantidad de aeronaves del sagrado Imperio del Dragón y también compró una gran cantidad de aeronaves civiles del árbol sagrado Link. Por supuesto, estos conductores fueron elegidos por los fanáticos del reino Maru y los compraron después de usar el cerebro nervioso. Estas personas no suelen entrar en la capital real, sino en la frontera, para impedir que el árbol sagrado haga algo. Recientemente, el reino de Maru se ha estado preparando activamente para la guerra y parece que se está preparando para atacar a los cuatro reinos circundantes ahora se están preparando con cuidado, porque no saben a quién atacará el reino de Maru. El reino de Maru también tiene la intención de aprovechar esta oportunidad para restaurar a asterisco 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 a su periodo original más fuerte, o incluso superarlo. Incluso si hay un árbol sagrado a su lado, siempre que no cometa un error, no debería haber ninguna amenaza. Incluso muchas personas todavía se imaginan que después de que la fuerza del reino de Maru se haga más fuerte, incluso el collar del árbol sagrado sólo puede devolver su antiguo territorio. Por supuesto, aquellos nobles que han perdido sus territorios son los más felices. Si estableces una nueva tierra, entonces tu propio territorio se perderá, por lo que estas personas también son las más activas. El sur es caluroso, pero el norte es frío. Y el lugar más septencional, en la nieve y el hielo. Las plantas y los escarabajos se enfrentan en una feroz batalla, y el enfrentamiento frontal nunca se ha detenido en ningún momento. Chinán no esperaba que hubiera tantos de estos escarabajos. Afortunadamente, ahora han llegado a la zona de meseta más septentrional. Las tres fortalezas de guerra recién establecidas están en línea y, con la ayuda de aeronaves y otras fuerzas terrestres, se están llevando a cabo operaciones conjuntas. Con tres fortalezas de guerra como base, avanza como un muro. La línea de defensa activa, este tipo de potencia de fuego es demasiado feroz. Los cañones de viento y los cañones de hielo que no pueden ver la brecha se disparan, incluso si los escarabajos de nivel plateado atacan juntos, sólo pueden morir bajo este gran ataque. Y mucho menos misiles y proyectiles de artillería. Parece que estamos a punto de llegar al nido del gran escarabajo. La boca de Chinán se curvó ligeramente. Después de llegar a la meseta, Chinán descubrió que los escarabajos subterráneos que le habían causado dolores de cabeza ya no eran un problema. Porque estos escarabajos, que originalmente estaban ocultos en el suelo, o bien se apresuraron frenéticamente a causar problemas y tomaron la iniciativa de enviarlos al suelo. O regresaron a la meseta sin tener en cuenta la imprudencia, bloqueando desesperadamente el avance de sus tropas. Esa mirada nerviosa no significa que ha llegado a su último y más central lugar. De lo contrario, sería imposible que en esta meseta hubiera una cantidad tan grande de escarabajos que no se pudieran matar. Incluso si se construyeran muchas cámaras de corrupción en la parte trasera y se añadieran muchos productores de fertilizantes, los cadáveres llegarían demasiado tarde para ser eliminados por completo. Los cadáveres de los escarabajos se pueden ver amontonados por todas partes o esparcidos en gruesas alfombras. En este momento, la Fuerza de Combate del Norte ha recibido la autoridad para construir nuevas aeronaves base en muchas bases por delante. Como resultado, estas nuevas aeronaves base, con una gran cantidad de recursos, llegaron con éxito a la meseta bajo la protección del ejército y florecieron por toda la meseta del norte. Tras el exitoso establecimiento de un gran número de bases, el espacio para las actividades de los insectos en el norte es cada vez más pequeño. Y esos agujeros y cavidades que fueron desocupados por los insectos fueron controlados silenciosamente por Chinán con una gran cantidad de enredaderas excavadoras. Hay muchas raíces de hierba resistentes dentro y alrededor del don y el punto de acupuntura, lo que hace que estos lugares sean completamente inútiles. Al mismo tiempo, la instalación de satélites de baja altitud en el cielo también permitió que el mapa del norte estuviera completamente presentado. Parece que la última montaña negra es el verdadero nido de esos bichos. Chinán miró la imagen del mapa satelital. Una pequeña montaña sin nada destacable en la meseta norte siempre había estado en el centro de los insectos. Cuanto más cerca de esa dirección, más fuerte era la resistencia de los insectos. La tierra del norte está desolada. En términos de superficie, este lugar es incluso más grande que todo el territorio del sagrado imperio del dragón. Es sólo que no hay salida en la desolación aquí, y anteriormente estaba ocupada por orcos locos e insectos, por lo que nadie quiere echar un vistazo a este lugar. Hoy en día, este lugar se ha convertido en su propio territorio. Mientras las plantas se extiendan, este lugar se convertirá en un rico granero, y todavía hay muchos recursos minerales enterrados en el suelo, lo que definitivamente despertará la codicia de los demás. Parece que en un corto periodo de tiempo, este lugar no podrá ser expuesto. Chinán, que aún no había sido atacada, ya había comenzado a considerar cómo ocultar este lugar. Que la gente sepa lo que pensarán. De hecho, en muchas zonas del norte se han plantado árboles madre, que ahora sólo se utilizan para producir armas vegetales. Pero estas zonas se pueden utilizar para producir alimentos y otras cosas en cualquier momento en el futuro. En el terreno, el ejército más loco no es su propio ejército de plantas, sino el ejército de orcos locos recolectados y ensamblados por sí mismos a lo largo del camino. No hay tantas armas blindadas, sólo dals una armadura de madera estos orcos locos se volvieron locos en la batalla. Si no viniera aquí, realmente no lo encontraría. Todavía había muchos orcos salvajes en la tierra que había sido ocupada por insectos. No es de extrañar que los orcos salvajes del norte siempre estén sucios. No importa cuán estéril sea un área tan grande, ¿puede haber menos orcos salvajes? Afortunadamente, estos tipos sin cerebro son ahora sus propios líderes. Puede que otros no, pero no hay problema con el trabajo y las peleas. Mientras puedan alimentarlos, incluso si los golpean y maltratan, se rebelarán contra su propio gobierno. En la tierra del norte que ha sido devastada por los insectos durante mucho tiempo, Chinán pudo encontrar varios millones de guerreros orcos. Cuando Chinán escuchó esta cifra, se sorprendió. Si no fuera por el surgimiento de los insectos, no habría cientos de millones o más de orcos salvajes en el norte. Afortunadamente, los orcos locos no tienen cerebro ni disciplina, de lo contrario sería extraño que hubiera un vecino tan peligroso a su lado. A medida que el ejército avanza paso a paso, se eliminan cada vez más insectos y la tierra se vuelve fértil gracias a la carne de los insectos. Realmente no sé qué ha hecho que aparezcan tantos insectos. No hay absolutamente nada en el camino. Olvídalo, ocúpate de tantas cosas y elimínalos primero. Este cadáver es alto y grueso, lo que supone un auténtico reto para el fabricante de fertilizantes. Ahora, lo que causa dolores de cabeza en las bases principales ya no es la falta de energía, sino el exceso de cadáveres que ha llegado al nivel de afectar la marcha de las tropas terrestres. Según algunos soldados reales que fueron a la línea del frente, Lu, el olor allí era tan apestoso que simplemente era imposible pasar. Y esas personas básicamente se escondieron en fortalezas y dirigibles y no se atrevieron a salir. Porque algunas personas que salieron al principio todavía están en el hospital y están siendo tratadas de forma aislada. Se amontonaron muchos cadáveres, por lo que es extraño que no se haya podido producir la plaga. Si no fuera por algunos escarabajos que murieron, la plaga podría tener un efecto negativo en los humanos. En este momento, no sé qué sucederá. Para hacer frente a estas plagas, Chinan sólo podía dejar que algunas aeronaves esparcieran gas venenoso todos los días en el borde del campo de batalla. Y usar el veneno para matar y aislar estas plagas para evitar que se propagaran con el aire. En el aire, el dirigible vuela hacia arriba y hacia abajo. El dirigible de tercera generación se mantiene alto en el cielo y su objetivo son esos escarabajos voladores que pueden volar. En el norte de hoy, es mejor usar el dirigible de segunda generación. Debido a que el dirigible de segunda generación es más grande, puede transportar muchas bombas a gran altitud. Este tipo de bomba es más eficaz contra estos bichos en tierra, ya sea una bomba de toxina o una bomba de queroseno. Hoy en día, cada vez se utilizan más bombas de queroseno para quemar cada vez más cadáveres. Es un verdadero dolor de cabeza. ¿Por qué hay tantos bichos aquí? No sé cuándo podremos matarlos a todos. No te preocupes, no creo que esté muy lejos. ¿No te has dado cuenta de que la densidad de insectos ha disminuido en los últimos dos días? ¿Cómo lo supiste? Ni siquiera nos dimos cuenta. Los soldados miraron al orador con extrañeza. Ni siquiera sabes esto, simplemente usa un cerebro vegetal para calcular la imagen anterior y luego compararla. Los soldados se miraron entre sí. En realidad, no estaban muy familiarizados con los cálculos con cerebros vegetales. Después de algunos cálculos, descubrieron que lo que decía su compañero era, en efecto, correcto. Estupendo. La disminución de la densidad significa que los gusanos han llegado a su fin y ya no son innumerables como antes. Según este cálculo de olas, es posible que estos gusanos desaparezcan en unos días. El capitán dijo enojado, no piense sólo en cosas buenas. Aunque se eliminen tantos bichos, todavía tenemos más cosas. ¿No has visto tantos cadáveres? Estas cosas son las más problemáticas. Pensando en tantos cadáveres, pensando en las diversas plagas que invaden la tierra, todos los rostros de la gente son feos. A menudo podemos ver algunos insectos que siguen cargando con cuerpos podridos, lo que demuestra que estos insectos también están infectados con la plaga y el grado es muy profundo. Es sólo que los insectos casi no sienten nada. Mientras no mueran, pueden seguir luchando. En su opinión, estos bichos sólo son superados por los problemas de los no muertos. De repente, una luz roja se disparó desde el suelo. Una aeronave de segunda generación que volaba por el cielo fue atravesada por la luz roja en el lugar. Antes de caer, explotó en el aire. Este movimiento atrajo inmediatamente la atención de todos. Mira, ¿qué es eso? ¿Un bicho que brilla? Todos miraron hacia abajo y descubrieron que no muy lejos del pico de la montaña de color negro, apareció un grupo de insectos que brillaban con luz roja. El gusano que iba en cabeza, con rayos de color rojo por todas partes, se abalanzó sobre el ejército de plantas. Con cada movimiento de las tenazas y las piezas bucales con luz, el objetivo que tenía delante sería cortado. Incluso esas armas vegetales construidas con árboles pintados de azul y blanco todavía no tienen mucha resistencia bajo este ataque de luz roja, y cada ataque es una cicatriz profunda. Hay algunos bichos en la parte de atrás, que parecen muy llamativos o un poco grandes. Pero cuando estos gusanos extendieron sus alas, mostraron una esfera coloreada roja debajo de las alas, y esa esfera irradiaba una luz roja fuerte. Fue esta cosa la que atacó la aeronave. Si no fuera por esas aeronaves de segunda generación que sólo se encargaban de bombardear y no había ningún soldado a bordo, el primer ataque habría causado la pérdida de los soldados de su lado. En la actualidad, no hay muchas tropas lideradas por el árbol sagrado, las armas de las plantas se pierden en cada guerra militar y casi no hay pérdidas de personal. Por eso, para el líder del árbol sagrado, la muerte de un soldado es un gran acontecimiento. De repente, varios escarabajos rojos apuntaron a una aeronave en el cielo al mismo tiempo. Las luces rojas impactaron la aeronave casi instantáneamente. Era una aeronave de tercera generación. La luz roja chocó con la barrera defensiva circundante. Los dos lados no chocaron entre sí y no hubo ningún sonido que hiciera temblar la tierra. Es sólo que esta barrera defensiva se consumió rápidamente y fue penetrada casi instantáneamente. Al final, la luz roja cayó sobre la aeronave y el casco de la aeronave se mantuvo firme por un tiempo y fue cortado por completo por la luz roja y se convirtió en fragmentos. Que ataque tan poderoso, que ataque tan extraño, el árbol pintado de azul y blanco y la barrera del árbol con dibujos de luz no pueden resistirse eficazmente. El resultado del cálculo salió y nos impactaron tres luces rojas al mismo tiempo, nuestro dirigible de guerra no se salvó. El soldado a cargo del cálculo luego les contó rápidamente a las otras personas este resultado. El capitán frunció el ceño, obviamente, es sólo un escarabajo de nivel plateado que en realidad puede lograr un efecto equivalente al nivel dorado de poder. Si este tipo de ataque no es muy poderoso, entonces es este tipo de ataque el que restringe nuestra aeronave. Pensando en esto, el capitán dijo inmediatamente, notifique inmediatamente al Lord Lord, que Lord Lord vigile esta área. En este momento, en este punto, nada aquí es trivial. Chinán había dicho hace mucho tiempo que se lo diría a sí mismo cuando sucediera algo. Ahora que apareció un escarabajo flas tan extraño, por supuesto que tenía que informarlo. Chinán ya había dado la orden, por lo que Chinán se enteró de lo que pasaba aquí en menos de cinco minutos. Cuando Chinán apuntó la pantalla hacia la llanura del norte, más de una docena de aeronaves en el cielo habían sido derribadas. Esto se debe a que está muy lejos, de lo contrario habría más. Había cada vez más escarabajos rojos en el lado opuesto. La pérdida de estos escarabajos tampoco es algo fácil, porque los misiles de murciélagos que no se han utilizado porque no tienen objetivos importantes finalmente pueden resultar útiles. La velocidad de la luz roja es demasiado rápida y, de hecho, puede interceptar el misil de murciélagos. Pero de diez misiles, el escarabajo sólo puede interceptar entre tres y cinco como máximo y el resto los alcanzará. Esa capa de luz roja no sabe lo que está pasando, en realidad posee una capacidad de defensa muy poderosa. Un misil no puede ser destruido, pero dos están destruidos. ¿Cómo podría un cambio tan grande no atraer la atención de los altos mandos? Chinán prestará atención a cualquier enemigo que pueda afectar a las tres generaciones de aeronaves. Y debido a la preocupación de Chinán, otros siguieron su ejemplo. No pasó mucho tiempo hasta que Ermira y Sofía llegaron a la sala de mando en persona, junto con varios otros funcionarios del territorio. Después de que los guardias revisaron, había más gente en la sala de conferencias. Como Piccolo todavía estaba estacionado cerca del reino Maruo, no pudo regresar por un tiempo y sólo pudo comunicarse a través del tablero de cristal. Chinán, espera un minuto, ya tomé la aeronave para volar de regreso y estaré allí en unas pocas horas como máximo. Chinán sonrió, no hay necesidad de preocuparse tanto, son sólo unos pocos escarabajos, aunque el comportamiento es un poco extraño. La guerra en el norte es solo, así que no hay necesidad de hacer tanto alboroto. Chinán no quería que su esposa estuviera demasiado cansada. Esto no es bueno. La apariencia de estos escarabajos es demasiado extraña. Debemos descubrirlo. Ese tipo de ataque rápido y poderoso método de ataque, si no lo, descubrimos, algún día nos encontraremos con una gran pérdida. Hermilla también asintió y dijo, sí, este asunto es realmente serio. Si se trata de una aeronave, está bien, pero claramente se trata de algunos escarabajos, sólo de nivel plateado. La existencia de nivel plateado, en circunstancias normales, siempre que no puedan volar, no pueden afectar a la aeronave. Pero lo que está sucediendo con estos escarabajos es demasiado extraño. Si no fuera porque los escarabajos se comportan de forma demasiado extraña, sería imposible que esta gente viniera aquí. Hermilla dijo de nuevo, Chinán, deja que la formación de aeronaves escondida en el norte se una a la batalla. Si el número de aeronaves no es suficiente, habrá problemas. Sofie también asintió y aceptó enviar tropas. Chinán sonrió levemente, bueno, ya que todos están de acuerdo, enviemos dos formaciones de aeronaves más. Siguiendo la orden de Chinán, la base subterránea más cercana al norte se llenó de aeronaves. Volaron desde el suelo. Esta zona está deshabitada, por lo que incluso si una aeronave volara, no atraerá la atención de los demás. Cuando Chinán dio la orden, la escena en la imagen cambió nuevamente. Un grupo de hombres escarabajo que lanzaban una luz roja apuntaban a las fortalezas de guerra que seguían avanzando. Cientos de luces rojas golpearon el centro de la fortaleza de guerra al mismo tiempo, alcanzando la barrera de árboles con patrón de luz de nivel dorado, y se disolvió abruptamente en un gran agujero. Debajo de esta luz roja. La luz roja golpeó la fortaleza ferozmente, y la estructura de la percha del dragón de la fortaleza no pudo resistir por completo, y estos ataques quemaron un gran agujero en el cuerpo. Este agujero era muy profundo y casi penetraba la pared defensiva frontal. Este nivel de ataque sorprendió a Chinán y a los demás. Este ataque de fusión es terrible. Agrega tres formaciones de aeronaves para completar cinco, ordenó Chinán nuevamente con una expresión de yin en el rostro. Sé mejor que nadie sobre la fortaleza de guerra que hice. Los guardias de nivel oro atacaban constantemente un lugar y no había forma de romper la barrera. Ahora solo algunos escarabajos de nivel plata pueden hacer esto. Si este tipo de ataque se dirige hacia uno mismo, confiando en la propia habilidad preexistente, solo hay un callejón sin salida. La velocidad de ataque de la luz es demasiado rápida, incluso si quisiera escapar, me temo que no tendría ninguna posibilidad. Este mundo es enorme y seguro que todavía hay muchos secretos que no entiendo. Mira allí, ¿qué está pasando allí? Un anciano señaló hacia la distancia de la pantalla y dijo en voz alta. La pantalla se amplió y lo opuesto resultó ser un extraño hombre escarabajo que caminaba erguido con solo cuatro extremidades. Este tipo de hombre escarabajo no fue creado a la fuerza por los humanos, sino que originalmente era un hombre escarabajo. ¿De qué está hablando? Acércate y escucha. Chinán encontró al hombre escarabajo agitando el bastón de madera en su mano, gritando constantemente algo. Solo después de escucharlo con claridad, Chinán solo pudo escuchar muchos tonos extraños. Chinán extendió las manos hacia la multitud, una persona con conocimientos como yo no puede entenderlo. Parece que yo no puedo entenderlo. Después de todo, es el lenguaje de los insectos. Si no lo entienden, sigamos atacándolos. Tan pronto como Chinán terminó de hablar, Slim Kye le dirigió una mirada de desprecio sin educación. Lo que este insecto está diciendo es que si detienes tus acciones, habrás ofendido a los grandes dioses. Si no te detienes, los grandes dioses los castigarán. Chinán se quedó desconcertado, y eso era lo que quería decir. Esta declaración en si no tiene sentido, por lo que a Chinán no le importaría. Lo que realmente le causó curiosidad a Chinán fue que si Ling Kye pudiera entenderlo. Si Ling Kye, ¿aún has aprendido el lenguaje de los escarabajos? Otras personas también miraron a Sil Kye con curiosidad. Parece que no hay escarabajos en el sur. Es Ling Kye puso los ojos en blanco, pero luego se puso un poco digna. Este no es el lenguaje de los escarabajos, es el antiguo lenguaje espiritual, Hing. Lo que me sorprende es que, aunque nuestros espíritus, Hing, no se hayan utilizado durante mucho tiempo, ¿cómo pueden hacerlo estos escarabajos? ¿El antiguo lenguaje espiritual Hing? Chinán parecía estupefacto. No, estos escarabajos y los antiguos espíritus, Hing, son los mismos antepasados. Tan pronto como Chinán terminó de hablar, la nariz, la boca y los ojos fueron incrustados con una pieza de fruta. Es Ling Kye no sólo es muy preciso al disparar flechas, sino también muy preciso al arrojar cosas. La clave es ser rápido. Emila y los demás se taparon la boca y reprimieron en secreto una sonrisa, mientras que otros funcionarios rápidamente voltearon la cabeza y no vieron nada. El señor estaba avergonzado y no se atrevieron a mirarlos. Tengo una idea, el dios detrás del hombre escarabajo podría realmente existir. Al escuchar las palabras de Sofía, Chinán rápidamente se secó la cara, barrió la fruta y miró a Sofía, hablemos rápido de eso, ¿cómo sabes la existencia de los dioses detrás de ellos? ¿Cuál es el registro histórico? Sofía sacudió la cabeza y dijo, recientemente, he estudiado algunas cosas registradas en la mitología. Vi que el antiguo lenguaje espiritual Jing fue enseñado por el espíritu del espíritu Jing al antiguo lenguaje espiritual Jing. El actual lenguaje espiritual Jing es porque el antiguo lenguaje espiritual Jing es demasiado complicado, por lo que se simplifica. En otras palabras, si el escarabajo también es un dios detrás de él, entonces enseñarles este lenguaje tiene sentido. Ahora, incluso Chinán frunció el diseño. No es divertido luchar contra un dios. Realmente hay dioses en este mundo y Chinán lo sabe muy bien. Piensa en el mundo que se ha convertido en el inframundo, ¿no es así como el dios malvado logró salir? Si realmente hay un dios detrás del hombre escarabajo, sería demasiado peligroso. Si Linca vio la preocupación de Chinán y dijo con indiferencia, no te preocupes, incluso si hay un dios detrás del escarabajo, no es fácil que un dios entre en nuestro mundo. Y si lo dejamos ir, no tendremos forma de sobrevivir. Arriba. Todo el mundo puede ver la aterradora capacidad de reproducción de estos escarabajos y quién puede detenerlos cuando se propagan. La mayor amenaza para nosotros ahora son los escarabajos brillantes que pueden atacar a distancia. Aunque los otros también son muy poderosos, son mucho peores. Todos desviaron la mirada temporalmente. Al frente del equipo, había algunos escarabajos que brillaban de color rojo por todas partes. Este escarabajo no tiene capacidad de ataque de largo alcance, pero su propia defensa de ataque es muy poderosa y todas las armas de las plantas no pueden resistirlo en el camino. Incluso si se encuentra con una planta especial hecha con el árbol pintado de azul y blanco, será demolido en unos pocos golpes bajo tal ataque. Es sólo que hay demasiadas armas vegetales y la cantidad de estos escarabajos no es suficiente. Hay otros 10 esperando después de matar a uno. Incluso si es fuerte, apenas puede mantener su círculo defensivo y todavía se está retirando. Por esta razón, los escarabajos luminosos de largo alcance que se encuentran en la parte posterior también se retiran constantemente. Si no fuera por los ataques locos de otros escarabajos, me temo que estos escarabajos luminosos habrían sido eliminados por los misiles. Los ataques de largo alcance representan una gran amenaza para la aeronave, y Chinán no tiene un buen camino, porque la velocidad del ataque de la luz roja es demasiado rápida. Para cuando se descubrió que algo andaba mal, ya era demasiado tarde para esquivarlo. Chinán sólo podía ordenar a las aeronaves que se alejaran lo más posible mientras mantenían un estado de aceleración en todo momento. Al ser golpeada, al menos la luz roja puede acelerar para irse antes de atravesar su propia barrera defensiva. Aunque este ataque de luz roja es poderoso y continuo, es difícil cambiar de dirección. Cuando se emite la luz roja, el escarabajo liberado básicamente no se mueve por sí solo. Esta es la razón principal. Deja que la aeronave delantera libere todos los misiles murciélago, al menos no porque la aeronave está destruida y la mayoría de los misiles no serán destruidos, le dijo de repente Hermida a Chinán. Después de pensarlo, Chinán asintió con la cabeza. Las aeronaves que estaban al frente comenzaron a lanzar misiles de murciélago continuamente. Antes de que se lance el misil murciélago, puede volar en el aire con sus alas y también es muy flexible. Un misil murciélago tan pequeño y denso no es tan fácil de derribar uno por uno con luz roja. Todas las aeronaves destruidas anteriormente serán destruidas junto con la mayoría de los misiles murciélago. Incluso si estos misiles murciélago no se disparan antes de ser atacados, no explotarán, pero es posible destruirlos. Ahora todos están volando por el aire y no es fácil destruirlos. En cualquier caso, los núcleos de estos misiles son hongos explosivos de nivel oro y se necesita mucho tiempo para utilizar la reserva de energía y el árbol madre de la casa para generarlos. El tiempo de fabricación de un lote de misiles de murciélago es incluso más largo que el tiempo de fabricación de un acorazado. La situación actual es que si se desperdician algunos dirigibles, Chinán no se sentirá angustiada, pero los misiles en el dirigible harán que Chinán y otros se sientan muy angustiados. Con la expansión continua de la formación de dirigibles, la demanda de misiles es un poco incapaz de mantenerse al día. En ese momento salieron más de una docena de hombres escarabajo, agitando sus bastones en sus manos y gritando constantemente. Es sólo que incluso si Chinán pudiera transmitir sus voces, no había forma de entenderlas. Oye, Slinka Knight, ¿los elfos tienen un pergamino de sabiduría que heredaron los elfos antiguos? Sí, ¿lo quieres? Los elfos antiguos deben ser aprendidos por nuestros elfos, pero no hay muchos pergaminos porque tenemos mucho tiempo. Sí, la vida útil de los elfos es demasiado larga. Si quieres aprender algo, normalmente lo haces por tu cuenta, porque te interesa. Este tipo de pergamino no se hace muy a menudo. Sí, no lo entendemos, por eso necesitamos muchos pergaminos de sabiduría, si hay otros idiomas, lo mismo. De ninguna manera, Chinán, que puede entender el idioma élfico, sólo puede entender la mitad del vocabulario de estos escarabajos. No hay manera de descubrir el verdadero significado de estas cosas. Puedo ponerme en contacto con ellos, pero me temo que pasará algún tiempo antes de que esté hecho. Chinán es un elfo extranjero, lo cual es muy importante para los elfos. Con una petición tan pequeña, muchas personas en los elfos están dispuestas a ayudar. Los elfos no tienen el dominio absoluto. En circunstancias normales, la gente está dispuesta a ayudar para tener estas cosas. Si nadie lo quiere, incluso la familia real de los elfos es impotente. Gracias entonces, ¿pero de qué están hablando estos tipos? Por favor, tradúzcanlo. Cuando la voz entró, Silinka escuchó atentamente, pero después de escuchar, Silinka frunció el seño. No, no están hablando, están lanzando hechizos, no son buenos, están sacrificando sus propios hechizos. Tan pronto como se dijeron estas palabras, antes de que pudieran hacer cualquier movimiento, los escarabajos que agitaban sus bastones se derritieron de repente. Así es, simplemente se derrite, todo el cuerpo se disuelve y se convierte en un líquido verde. No, es el resplandor de la forma líquida. Estos rayos de luz verde se extendieron instantáneamente, llenando una gran área del campo de batalla. En el momento siguiente, todos los escarabajos en el lugar cubierto por la luz se volvieron verdes. Esta gran extensión de vegetación es aún más verde que su propio ejército de plantas. Los escarabajos brillaban con una luz verde intensa, como si hubieran tomado estimulantes, y se movían con más violencia que antes. Lo más importante es que estos escarabajos son casi iguales a los escarabajos luminosos, tan poderosos y tan difíciles como los escarabajos luminosos. La defensa y el ataque de los escarabajos de batalla frontal se han incrementado varias veces. Incluso los guerreros de los árboles y los son oponentes frente a estos escarabajos luminosos y son eliminados por el oponente en unos pocos golpes. ¿Es este el hechizo de sacrificio? Es terrible es un hechizo cruel. ¿Qué es un hechizo de sacrificio? Chinán era un poco ignorante y nunca había oído hablar de tal hechizo. Eslinca dijo con una expresión solemne, sacrificar hechizos es un tabú y también es una forma de magia. Por lo general, se trata de un hechizo que sacrifica algunos objetos que le gustan al Dios y luego recurre al poder del Dios. Chinán frunció el ceño, entonces, ¿los dioses detrás de ellos realmente existen y pueden comunicarse? Eso es todo. Si puedes usarte a ti mismo para hacer sacrificios, los dioses detrás de ellos no son buenos dioses. Después de la explicación de Eslincaje, Chinán finalmente entendió que, incluso si se trata de un hechizo de sacrificio, los sacrificios suelen ser algunos tesoros o minerales. Este tipo de hechizo de autosacrificio rara vez es del agrado de los dioses. Pero aquellos a quienes les gusta este tipo de sacrificio son todos dioses del bando del mal. Si se permite que estos escarabajos se desarrollen, no será algo bueno para el mundo entero, y mucho menos para que estén cerca. Después de saber estas cosas, la creencia de Chinán en deshacerse de estos escarabajos se hizo aún más fuerte. Bajo la luz verde, esos escarabajos también mostraban una postura diferente. La mayoría de los escarabajos estaban en combate cuerpo a cuerpo, pero algunos escarabajos extendieron sus alas, revelando una bola detrás de ellos. Este orbe luminoso es exactamente igual a esos escarabajos rojos de largo alcance. Por fin sé de qué se tratan los escarabajos brillantes, dijo Chinán con los ojos entrecerrados. Los escarabajos, que originalmente eran de combate cuerpo a cuerpo, en realidad tendrían ese cambio bajo el velo de luz. No sé si es por el talento o porque estos escarabajos han mutado. Es sólo que, ¿por qué algunos son rojos y otros verdes? Sofía estaba un poco desconcertada. Chinán extendió las manos, probablemente sea porque estos verdes se han vuelto verdes. Todos miraron a Chinán aún más extraños, preguntándose qué significaba ser verde. Chinán sonrió avergonzada, jaja, sólo estoy jugando, no me importa. Afortunadamente, no lo entienden, de lo contrario no saben qué significa la expresión. En ese momento, los escarabajos verdes brillantes emitieron una luz verde al aire al mismo tiempo. En el aire, los rayos de luz verde se fusionaron entre sí, formando un haz de luz espeso. El rayo de luz era como una espada que atravesó el cielo, y todo el campo de batalla se reflejó en verde. Oh, Dios mío, aunque sea verde, sigo pensando que el mundo entero es verde, murmuró Chinán. En ese momento, nadie le prestó atención a Chinán, porque todos estaban mirando la pantalla. Debido a la fuerte luz y la fluctuación de la potencia especial, el receptor se vio afectado y la imagen en la pantalla está un poco distorsionada. Este tipo de distorsión fue inesperada para Chinán. Sin embargo, el cerebro de la planta también se ajusta rápidamente y se conecta de inmediato a un satélite cercano a la Tierra que está un poco más lejos, y la imagen se aleja de repente, pero es más clara. De repente, todos vieron que la luz verde se movía. A diferencia de un único haz de luz inactivo, este haz de luz barría el aire rápidamente. La velocidad fue rápida y violenta, y una gran cantidad de aeronaves y bombas de murciélagos en el cielo fueron barridas en un primer momento. En un instante, la segunda mitad de una nave nodriza de aeronave desapareció. La nave nodriza del dirigible flotó en el aire y lentamente comenzó a inclinarse, porque su equilibrio desapareció. Maldita sea, estos bichos, capitán, atacan. Los soldados que habían estado en la nave nodriza y no habían sido atacados finalmente se dieron cuenta de que ahora estaban en el campo de batalla. Mientras estuvieran en el campo de batalla, no estaban completamente seguros. Callen, ahora nos movemos, ¿no es para que sepan que todos estamos vivos? Recuerden, todo se hace en los muertos, no dejen que esos escarabajos descubran que controlamos en secreto otras aeronaves para seguir atacando. Pero capitán, ¿qué pasa con las armas de nuestra aeronave? No puedo tirarlas. El capitán pensó por un momento, apretó los dientes y dijo, aunque la mayoría de esas armas han sido destruidas, quedan algunas. ¿No se está inclinando hacia atrás? Entonces haz que las cosas caigan y deja que los colibríes restantes, tanto los aviones de combate como los misiles murciélago, caigan y luego déjalos atacar libremente. Déjalo en paz, déjamelo. Originalmente, el caza colibrí no podía volar con flexibilidad en un lugar tan alto y, además, estaba muy lejos de los escarabajos brillantes, por lo que nunca se lo había puesto en el campo de batalla. Durante mucho tiempo, han estado usando misiles de murciélago contra los escarabajos rojos brillantes. A excepción del misil de murciélago, esos escarabajos no tienen efecto sobre ningún motivo. Pero ahora no hay otra opción que atacar. La nave nodriza del dirigible en el aire parecía estar muerta, perdiendo todas sus acciones. Bittleman no conocía la situación específica de la nave nodriza del dirigible y pensó que la nave nodriza del dirigible había sido destruida. Después de todo, muchas aeronaves son así, los restos aún flotan en el aire después de ser destruidas. El Bittleman no sabe qué es esto y sólo puede pensarlo. Como resultado, estas personas fingieron estar muertas y en realidad guardaron el secreto. Cuando otras personas vieron esto, se sintieron un poco raros y al mismo tiempo se regocijaron. Miradlos, su luz se está apagando, gritó de repente un soldado hacia abajo. Al oír esto, todos los que lo seguían miraron hacia abajo. El poder de ese golpe de hace un momento era realmente aterrador. Desde el punto de vista de la fuerza, había alcanzado la cima del poder de la magia dorada, e incluso la superó. Aunque no sé qué tan poderoso es el nivel legendario, eso es todo. Si esos escarabajos pueden usar este nivel de ataque ininterrumpidamente, el collar del árbol sagrado no es necesariamente el oponente de estos escarabajos. Es sólo que ahora se dieron cuenta de que después de lanzar este ataque, la luz verde de esos escarabajos se había disipado mucho. La luz era muy tenue y la luz de muchos escarabajos desapareció por completo y volvió a la original. No, hay que decir que no es tan bueno como el original, porque después de que la luz se apaga, el poder del escarabajo parece agotarse. Frente al enemigo, fue golpeado hasta la muerte sin apenas resistencia. Todavía hay una luz débil en su cuerpo, y cada vez que es atacado, la luz será más débil. Cuanto menos luz, peor será la fuerza del escarabajo. En el primer ataque, no sólo se atenuó la luz del escarabajo de largo alcance, sino que incluso la luz del escarabajo cuerpo a cuerpo también fue atraída por otros escarabajos a la vez. Los escarabajos remotos yacen en el suelo uno por uno, muchos de los cuales han muerto. Parece que la luz se disipará mientras la uses, así que es casi lo mismo. Chinan también se siente muy aliviada en este momento. Entonces esos rojos, ¿por qué no hacen nada? Permilla seguía mirando fijamente la pantalla. Si te fijas bien, no has visto que ninguno de los escarabajos rojos brillantes se desvanezca hasta ahora. Sólo los verdes, el uso y los ataques continuos harán que la luz se desvanezca. Parece que no son una raza. Quizá sea porque sus fuentes de energía son diferentes, murmuró Eslinka para sí misma. Fuente de poder ¿Existe alguna fuente de poder? ¿No proviene todo de los sacrificios? Sin embargo, Chinan de repente tuvo una idea, tal vez debido a los diferentes sacrificios, o podría ser por otras razones. Olvídenlo, de todos modos, estos escarabajos rojos no pueden detener sus misiles murciélago y los bombardearán uno por uno. No sé si los dirigibles enviados son suficientes. Si seguimos aumentando, no habrá muchos dirigibles de tercera generación en nuestro territorio. En ese momento, Chinan estaba un poco deprimido y todavía estaba un poco ansioso. Sería bueno si pudiera prepararse más. Pero el asunto ahora es que Chinan sólo puede hacer de tripas corazón y dejar que su ejército continúe atacando. La guerra no puede detenerse debido a los cambios en la situación y un gran número de tropas circundantes todavía están en la ofensiva. Pero la resistencia de esos escarabajos también es muy tenaz. Cada vez, habrá un grupo de personas escarabajo que se ofrecerán sacrificios a sí mismos o sacrificarán algunas cosas extrañas para que algunos escarabajos se vuelvan verdes. Y luego obtendrán una poderosa capacidad de lucha para resistirlos. Precisamente gracias al flujo continuo de escarabajos verdes brillantes, además de los rojos, pueden bloquear el ataque de su propio ejército. Al final, el escarabajo se quedó sólo con el área alrededor del pico de la montaña negra de su antiguo nido y siguió luchando obstinadamente. El área circundante se ha convertido en un gran océano verde. El suelo está lleno de césped mágico de girasoles y hay al menos 100 bases a su alrededor que se desarrollan constantemente y proporcionan tropas directamente a corta distancia. Esto es equivalente al hecho de que estas personas ya han bloqueado sus puertas y el poder que brota de las bases que bloquean sus puertas no es tan simple. Constantemente se fabrican algunos dirigibles baratos para cooperar con esos dirigibles reales de tercera generación para atacar continuamente en el aire. Constantemente se lanzan bombas a gran altitud y, a veces, el dirigible dañado cae como una bomba. El escarabajo fue asesinado y herido cada vez más rápido y, poco a poco, no quedó rastro de actividad de escarabajos en el suelo cercano. Pero no sé por qué, el número de estos escarabajos sigue siendo tan grande como si no pudieran ser asesinados de ninguna manera. Al final del campo de batalla, cuanto más se avanza, más lento se vuelve. Durante medio mes, el viento y la nieve no dejaron de soplar. No importa cuán malo sea el clima, los dos bandos se atacan entre sí y nadie quiere detenerse. Los escarabajos muertos se amontonaron en montañas y los fabricantes de fertilizantes que estaban detrás no tuvieron tiempo de limpiarlos. Afortunadamente, esos escarabajos también se están limpiando a sí mismos. Eres tu compañero cuando estás vivo y eres tu alimento cuando mueres. Una gran cantidad de cadáveres fueron devorados por otros escarabajos en el lugar para complementar su esfuerzo físico. Pero aún así, todavía hay muchos cadáveres de escarabajos alrededor, como una alfombra gruesa apilada por todo el suelo. Las aeronaves en el aire se dispersaron muy ampliamente y no hubo nadie que se atreviera a reunirse, por temor a que el poderoso ataque que había sido rechazado los volviera a barrer. Si los limpiaran demasiado a la vez, la pérdida para ellos sería demasiado grande. Ahora la estrategia de Chinán es centrarse en la estabilidad, avanzar de forma constante y perseguir paso a paso. De todos modos, cuanto más se demore, mayor será el beneficio para usted, porque se establecerán cada vez más bases nuevas en la retaguardia. En el último medio mes, en plena producción, las tres generaciones de dirigibles han alcanzado cientos de formaciones y hay más de 50 formaciones solo en la meseta norte. No sé cuántos dirigibles de entrada se producen en otras bases. Según cálculos aproximados, estos dirigibles que no entran son al menos cinco veces más que los dirigibles oficiales. Esto también provocó las señales de que el aire está densamente poblado de dirigibles. El poder destructivo de tantas aeronaves también es muy grande. Toda la meseta norte ha sido revertida varias veces y Chinán puede garantizar que no hay ningún escarabajo en la periferia de la meseta norte. Solo queda una guarida y no la he conquistado en tres días. Chinán se puso un poco impaciente. De ninguna manera, nadie pensó que habría tantos escarabajos escondidos aquí y tantos hombres escarabajo que se sacrificarían. No sé qué están planeando estos hombres escarabajo. Si salimos desde el principio, definitivamente no seremos oponentes. Las palabras de Emila son muy concordantes. Si estos escarabajos se lanzan a por todas desde el principio, Chinán no será un oponente en absoluto y no habrá posibilidad de desarrollo. Pero estos escarabajos se han estado escondiendo aquí, pero han hecho que todos estén más alerta. Porque lo que están planeando los escarabajos definitivamente no es nada bueno. No importa, hazlo con todo, siempre tengo un mal presentimiento, dijo Chinán frunciendo el ceño. Siguiendo la orden de Chinán, seis fortalezas de guerra que se habían construido alrededor, encerrando por completo la cima de la montaña, lanzaron un ataque al mismo tiempo. La artillería gigante de ultra largo alcance disparó con toda su fuerza a expensas de proyectiles y cañones. Todo el campo de batalla se incendió y explotó en un instante, como si el cielo se rompiera y el suelo se rompiera, y todo el campo de batalla explotara y volara en pedazos, ya fuera el enemigo o el suyo. Los misiles de murciélago en el cielo también atravesaron el vacío uno tras otro, formando una vista espectacular como una lluvia de meteoritos. Es solo que nadie prestó atención a la espectacular vista, todos estaban mirando la montaña negra en el centro. Una explosión, solo se puede ver un trozo de luz blanca dentro de la pantalla. Afortunadamente, el brillo de la luz de la pantalla tiene un límite superior. En ese momento, los soldados en el campo de batalla que miraban directamente estas luces sintieron que sus ojos estaban casi ciegos. Una gran nube de humo se elevó y se expandió en un instante. Esto incluso formó una nube en forma de hongo, pensó Chinán en su corazón. No fue hasta que la luz se disipó que todos vieron la nube en forma de hongo formada, y aún así no se disipó. Todo el suelo se convirtió instantáneamente en un gran pozo, y no había nada en el gran pozo. La tierra se desgarró. Pero en las grietas que se agrietaron, todos los gusanos fueron aplastados en el interior, y también estaba la salsa de carne formada por los gusanos aplastados. Debajo de esto, no sé cuántos bichos hay, tal vez toda la tierra se haya convertido en una guarida de bichos. Inesperadamente, estos bichos todavía están escondidos. Probablemente quieran retrasar el tiempo. Y mira, ¿qué es eso?, Miria señaló la montaña negra original. Ese lugar los picos se han ido, pero no todo queda. Dentro del naufragio, apareció un extraño salón en ese lugar, un salón originalmente escondido entre los picos. Lleno de estilos salvajes y violentos, parece muy primitivo y salvaje, pero también se puede ver la magnificencia de este salón. En ese momento, el área circundante del salón principal había sido destruida y parecía destruida. Muchos escarabajos yacían en el suelo, perdiendo su aliento vital. El poder de la explosión en ese momento, estos escarabajos simplemente no pudieron resistir. En el centro mismo de la sala principal se puede ver vagamente una enorme estatua de un escarabajo negro. Esta estatua de escarabajo mide más de tres metros de altura y exuda una majestuosidad única. Ver esta estatua de escarabajo es como ver un ser vivo. Chinán supo de un vistazo que esta estatua debía ser el dios escarabajo adorado por los escarabajos. Numisi, que nunca había querido quedarse con Chinán, entró en la sala de mando en ese momento y miró la pantalla en silencio. Mi padre y su familia fueron hechizados por este bastardo escarabajo para volverse así. Numisi sintió dolor en el corazón, pero también odio hacia esa gente escarabajo. Chinán miró hacia atrás y quiso decir algo, pero al final cerró la boca. Algunas cosas, ya que han sucedido, no hay forma de tratarlas como si no existieran. La potencia de la explosión superó las expectativas de todos. La escena que se vio allí también superó la imaginación de todos. Nadie pensó que, con semejante golpe, el escarabajo no quedaría eliminado. Solo un momento después, una gran cantidad de escarabajos salieron arrastrándose de la grieta subterránea y continuaron luchando contra las armas vegetales del exterior. Se acabaron de limpiar muchas armas vegetales, pero hay más plantas. Tan pronto como el escarabajo salió arrastrándose, las plantas se apresuraron y los dos bandos volvieron a luchar ferozmente, y pronto hubo innumerables escombros y cadáveres en el suelo. De pronto, un viejo escarabajo salió con la capa hecha jirones, el caparazón lleno de grietas y un hilo de sangre goteaba de la comisura de su boca. Este viejo escarabajo fue también el único que sobrevivió. Al otro lado de la pantalla, Chinán también podía sentir el poderoso poder de este viejo escarabajo, que era el poder que alcanzó el nivel dorado de la ley. Debido a la lesión, no hay forma de ocultar este poder. Pecadores, habéis ofendido el templo del dios escarabajo y seréis castigados. El viejo escarabajo gritó con fuerza en el aire. Todo el salón, con el rugido del viejo escarabajo, brilló con una tenue luz roja. Bajo tierra, la luz también aumentó y el número de escarabajos apareció más. Entre estos escarabajos, los escarabajos cubiertos de luz roja también están aumentando, no sólo en número, sino también en proporción. No, estos escarabajos parecen no tener límites, pero no hay rastros de escarabajos a 10 metros bajo tierra, dijo de repente Chinán en ese momento. Porque justo ahora, se liberaron muchas enredaderas excavadoras. En un principio, se trataba de averiguar el número exacto y la profundidad de estos escarabajos, pero quién sabe, después de bajar 10 metros, no hay ningún escarabajo, es todo barro. Pero mirando hacia abajo desde arriba, el grosor de estos escarabajos no puede ser de sólo 10 metros, lo cual es realmente extraño. Silinka ha estado mirando la pantalla y sabe más sobre estas cosas. No, estos escarabajos no están ocultos bajo tierra. Hay una grieta espacial bajo tierra. Todos estos escarabajos salen de la grieta espacial. No se trata de una especie de nuestro mundo, sino de una especie alienígena. Todos se quedaron estupefactos. Resulta que los escarabajos son todos forasteros, es decir, el verdadero propósito de estos escarabajos es invadir el mundo. Parece que ese es el verdadero propósito de estos escarabajos. Quieren controlar a los escarabajos para que invadan nuestro mundo y, en última instancia, controlarlo por completo en sus manos. Silinka sintió solenemente, muchos dioses hacen este tipo de cosas. Después de descubrir un nuevo plano, dejarán que su gente entre en este mundo. Algunos simplemente echan raíces y se multiplican, pero otros son agresivos y destructivos. Escuché eso. Hay muchos dioses malvados, e incluso destruirán el mundo entero con ciertos propósitos. Silinka no conocía el propósito de los dioses, y solo existían estas cosas en la antigua herencia de los elfos. Sin embargo, Chinán tuvo algunas dudas. Este enfoque era definitivamente bueno para esos dioses, de lo contrario, ¿quién no haría? Incluso si te conviertes en una deidad, tienes los mismos deseos que las criaturas comunes, pero la búsqueda es diferente. Chinán no sabía que querían hacer estos dioses, pero sabía que una vez que los dioses malvados ocuparan su propio mundo, definitivamente no sería bueno para él. Especialmente ahora, ha habido un conflicto absoluto. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esta grieta espacial? Preguntó Chinán frunciendo el ceño. Sin siquiera pensarlo, Silinka habló, este dios malvado no tiene un buen control sobre el poder espacial, de lo contrario no sería una grieta espacial tan tosca, sino un pasaje espacial o una puerta espacial. Después de una pausa, Slinkaye parece haber pensado en algo. Este método de control relativamente rudimentario utiliza el poder divino para mantener directamente la existencia de grietas espaciales. Mientras pueda ocupar una determinada área del mundo, las grietas espaciales pueden convertirse en un pasaje estable. Pero antes de que termine, simplemente destruya sus ídolos. Los ídolos son el mejor medio que tienen los dioses para comunicarse con los creyentes, y también son el único medio para mantener canales. ¿Ídolo? Es el escarabajo del dios que está en el medio. Escuché que los ídolos son generalmente lo mismo que los dioses mismos. Parece que el dios escarabajo es así. Es realmente irracional, un insecto puede convertirse en un dios, pensó Chinán desesperadamente en su corazón. Pero ahora obviamente no es el momento de considerar estas cosas. Ya que el ídolo va a ser destruido, está bien hacerlo de nuevo. El ataque de ahora fue básicamente bloqueado por la montaña, esta vez tengo que ver qué otros medios pueden usar para resistirlo. Una distancia tan corta está definitivamente dentro de los 10 metros del rango de muerte del misil de murciélago, y no hay problema. Chinán dio una orden y el mismo ataque que antes se repitió. Se lanzaron al mismo tiempo innumerables proyectiles y misiles de murciélago y la espectacular lluvia de meteoritos anterior apareció nuevamente en la imagen. El viejo escarabajo cambió su expresión y levantó su bastón en alto, gran dios escarabajo, hay personas malvadas que intentan invadir tu dignidad, por favor arroja tu ilimitado poder divino para proteger a tus creyentes. Como si el viejo escarabajo lo hubiera inspirado, el templo estalló de repente en una luz roja. La luz roja envolvió los alrededores, encerrando todo el templo y sus alrededores. En el momento siguiente, innumerables proyectiles y misiles golpearon esta barrera uno tras otro. Hubo otra luz blanca deslumbrante y otra explosión devastadora continuó expandiendo las grietas en el suelo. ¿Cómo se pudo bloquear esto? Cuando la luz se disipó, Chinán finalmente vio claramente la escena en el medio. La tenue luz roja todavía existía y una explosión tan fuerte en realidad fue bloqueada. Incluso un maestro de nivel leyenda no puede hacer esto, ¿verdad? Chinán se sorprendió. Esta es la diferencia entre el poder divino y el poder ordinario. Sin alcanzar el nivel del poder divino, es imposible causarle daño a la deidad. Zilkenka se sintió muy natural en cambio. ¿Es este poder divino después de todo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es imposible verlo seguir invadiendo nuestro mundo? Dijo Hermilla enojada. Slinka extendió sus manos por la noche, sigue atacando, aunque el poder divino es fuerte, será consumido. Es imposible para la deidad hacer descender el poder divino a gran escala en un mundo que no está bajo control, por lo que el poder divino en la estatua es limitado. Si el ataque excede este límite superior y el poder divino se agota, no tendrán forma de detenernos. Chinán asintió con impotencia, sólo puede ser así. Cuanto mayor sea el poder, mayor será la brecha. Este fenómeno hizo que Chinán estuviera más decidido a mejorar su ambición y, un día, podría alcanzar esta altura. Como un ataque no es suficiente, hagámoslo unas cuantas veces más. Chinán también estaba en defensa y no tenía más opción que confiar en la acumulación de números. Sin agotar estos poderes sobrenaturales, parece que no puedo hacer nada al respecto. De manera similar, el viejo hombre escarabajo parece haber notado esto. Es sólo que los escarabajos están cubiertos de escarabajos en las caras humanas y no hay expresión alguna. Sólo puedo ver al viejo hombre escarabajo susurrando algo. Como la voz no es fuerte, no puedo escucharla con claridad. Una vez más, bloqueó una ola de ataques explosivos, el viejo escarabajo parecía no haber visto nada, seguía cantando su propio hechizo. De repente, se escuchó un sonido extraño desde el templo detrás. De repente, apareció una grieta en la parte superior del templo. No, eran innumerables grietas. El templo cacha estaba debajo de las grietas, se estaba desintegrando lentamente, cada vez más fragmentos. Al final, todo el templo se hizo añicos. En el templo sólo quedó un ídolo. Pero en ese momento, los ojos del ídolo estaban rojos, y luego movió un poco sus extremidades, y luego se levantó lentamente y salió arrastrándose de las ruinas. Si no hubiera sabido al principio que se trataba de un dios, pensé que era un escarabajo real. Vivo, este escarabajo realmente cobró vida. Chinán miró la escena con los ojos muy abiertos. Aunque todo tipo de magia es muy mágica, es la primera vez que Chinán ve este extraño fenómeno que casi viola las leyes de la materia. Los ídolos son ídolos, no marionetas, sin esas extrañas estructuras. De manera similar, esta cosa no funciona con magia, porque parece igual que la cosa real. Según los cálculos del cerebro vegetal, esta cosa en realidad usa articulaciones para apoyar las actividades y usa su propia energía. Si esta cosa no fuera porque es de piedra, Chinán realmente pensaría que esta cosa era originalmente un escarabajo viviente. El poder divino es tan increíble, pero para que el dios vuelva a la vida, este dios malvado puede haber pagado un gran precio. Incluso si gana esta vez, no sabe cuánto tiempo le llevará recuperar su vitalidad. Silinka se mostraba muy desdeñoso con este método. Todos los dioses utilizarían este método para dar vida a los dioses, pero nadie lo haría a la ligera. Después de todo, esos ídolos requieren un rastro del espíritu para descender, y una vez que son eliminados, los propios dioses también se verán afectados. Incluso si al final gana y recupera su alma, todo lo que ha pagado en este mundo será en vano. El poder divino sobre el ídolo se agotará, sin mencionar que también despertará la vigilancia de la voluntad de todo el plano. No será tan fácil hacer algo en este mundo la próxima vez. Estas son cosas que Chinán no entiende. Sólo la raza élfica, que tiene una herencia antigua y originalmente enseñada por los dioses, dejaría tal información. Este tipo de información valiosa, dijo directamente Silinka Ye, también conmovió el corazón de Chinán. La estatua del escarabajo que cobró vida fue avanzando paso a paso, y todos, dentro y fuera del campo de batalla, se concentraron en ella. Porque lo siguiente que hará esta estatua está relacionado con los cambios en el campo de batalla. La barrera de poder divino que los rodeaba aún existía y el bombardeo continuaba, pero no servía de nada. Todos sólo podían observar al escarabajo caminar lentamente detrás del viejo escarabajo y luego bajar lentamente la cabeza. En ese momento, el anciano escarabajo dejó de cantar de repente y gritó, «Sacrifica con mi cuerpo al gran dios escarabajo, el gran dios escarabajo acepta la ofrenda de tus creyentes». Fue otro sacrificio. Lamentablemente, nadie puede detenerlo. Todo el mundo sólo puede observar cómo el escarabajo baja la cabeza y abre la boca. Dios sabe por qué se puede abrir la boca de una estatua y está realmente vacía por dentro, como lo hace. La boca grande le dio un mordisco y se comió la parte superior del cuerpo del viejo escarabajo. Con un clic, la parte superior del cuerpo del viejo escarabajo desapareció. El escarabajo masticó lentamente, como si estuviera disfrutando de algo delicioso. Ese tipo de vista hizo que a todos se les pusiera la piel de gallina. La magia es que la sangre del viejo escarabajo no se derramó en absoluto. A medida que el escarabajo masticaba, la sangre y los desechos en realidad circularon lentamente y volaron hacia la boca del escarabajo. El suelo está limpio. Ignorando el bombardeo que lo rodeaba, el escarabajo continuó bajando la cabeza para comer. Le tomó tres mordiscos al escarabajo para devorar al viejo escarabajo por completo, y no quedó nada. En ese momento, el aliento del escarabajo comenzó a cambiar. Este viejo realmente se sacrificó, ¿cómo puedo decir que es un maestro de nivel dorado? Quedarse quieto puede jugar un papel importante. Los ojos de Hermira eran solemnes, pero estaba un poco perpleja. Chinán dijo con frialdad, sacrificar a un lanzador de hechizos de nivel dorado, el efecto que puede producir definitivamente no es lo que un maestro de nivel dorado puede lograr, me temo que habrá problemas a continuación. Al hablar de esto, Chinán ordenó inmediatamente que todas las naves nodrizas se retiren y se eleven, y la gente en la fortaleza de guerra debe evacuar lo más lejos posible del campo de batalla. Es posible que sucedan algunas cosas malas a continuación. Las armas de las plantas mueren cuando mueren, pero Chinán no quiere desperdiciar a los soldados que finalmente son entrenados. Además, Chinán de la Tierra es más importante para la vida humana que cualquier otra cosa. La vida de un soldado no es un número a los ojos de Chinán. Chinán espera preservar la vida de cada soldado tanto como sea posible si es capaz. Los soldados estaban activos y los cambios del escarabajo en ese momento también se desarrollaron. La barrera de poder divino que originalmente lo defendía se encogió de repente y se pegó instantáneamente al cuerpo del escarabajo. El cuerpo del escarabajo también emitió una luz roja. Todo el cuerpo parecía estar hecho de rubíes. Eso no es suficiente, este escarabajo en realidad se está expandiendo continuamente y su cuerpo se está haciendo cada vez más grande. Este cambio fue inesperado para Chinán. Este es el llamado crecimiento cuando ves el viento, pensó Chinán extrañamente en su corazón. En tan solo unos segundos, la estatua del escarabajo que medía más de tres metros de altura se convirtió en un escarabajo rojo gigante de más de trescientos metros de altura. La altura se expandió cien veces y la forma del cuerpo se expandió más de diez mil veces que antes. El aura feroz y salvaje se extendió, haciendo que la gente sintiera dificultad para respirar a través de la pantalla. Bueno, es este el poder de la deidad. Incluso en el otro lado del plano, puede ejercer un poder tan aterrador. Sí, la fuerza de este escarabajo, me temo que ha alcanzado el nivel legendario, todavía usa el poder divino, que es más aterrador que un semidios. Afortunadamente, no hay muchos dioses, de lo contrario esta batalla no sería necesaria. Incluso si el inkáye, que siempre ha tenido confianza, actuó de esta manera, uno puede imaginar que este escarabajo es realmente aterrador. No importa cuán poderoso sea este escarabajo, en resumen, nunca debemos perder en esta guerra, gritó Chinán con decisión.